Lo que voy a presentar ahora es el editor UDG que venía incluido en la Teca 90X y en la Teca 95, el editor UDG que venía en la ROM, en la ROM de esos aparatos, que siempre me llamó la atención, siempre me pareció interesante y la primera vez que usé una Spectrum por primera vez, me pareció que le faltaba algo, al no tener eso. Entonces, se me ocurrió que podía ser trasplantado de alguna forma, extraerlo de la ROM y correrlo en Spectrum y tratando de compatibilizarlo con la mayor cantidad de modelos posibles. De hecho, yo quería que funcionara en todos los modelos. Bueno, vamos a abrir el PowerPoint. ¿Ahí se está viendo? Sí. Sí, perfecto. Bueno, acá tenemos código original de microdigital, electrónica limitada. Bueno, los objetivos, como les decía, primero la preservación del código original tal cual fue creado. O sea, mi idea era preservarlo y respetarlo, manteniéndolo inalterado. Que la compatibilidad con todos los modelos de ZX Spectrum fuera posible. Ampliación de las posibilidades originales del editor, o sea, me interesaba ampliar las posibilidades que traía. Y a su vez, hacer un tributo a la empresa que creó la máquina con la cual muchos crecimos en Uruguay. O sea, que esto va como tributo a la microdigital y electrónica limitada. El proceso. El proceso de extracción. Empezamos primero con la ubicación de la rutina UDG en la ROM de la TK90X. O sea que, primero que nada hay que investigar. No encontré casi nada de información en internet, porque hay muchísima información sobre la ROM de ZX Spectrum. Pero muy poco acerca de las diferencias que tiene la ROM de la TK90X. Entonces, tuve que hacer una investigación pormenorizada hasta que al final encontré, por mi cuenta, la posición de inicio del código del UDG. Una vez encontrado, procedí a la extracción, el segundo punto, extracción con un editor hexadecimal. O sea que extraje el binario, que tuve la suerte que estaba en la parte final de la ROM, pegado a los caracteres, a la definición de los caracteres de la fuente. De la fuente de caracteres de la ROM. Entonces, pude detectar dónde terminaba. El problema fue detectar dónde comenzaba el código. Pero, gracias a que comenzaba la fuente a continuación, pude detectar el final exacto. Y son exactamente 461 bytes el editor. Es bastante reducido, de puro assembler, de puro código mágico. Bueno, después procedí al desensamblado de la rutina. Lo desensamblé. ¿Por qué? Porque no podía ejecutarlo directamente en la RAM. No se podía ejecutar directamente porque internamente el código tenía llamadas y saltos internos que hacían imposible que funcionara simplemente al cargarlo en una posición alta de memoria. Por lo tanto, busqué cada llamada, cada salto interno y lo reubiqué en una dirección de memoria alta. Lo más alto posible. Lo puse bien arriba, al lado de los UDG. Inmediatamente debajo de los UDG de la RAM. Bien encima. O sea, al máximo, al tope de la RAM. Después procedí al reensamblado. O sea, una vez que había reubicado las llamadas, lo reensamblé. O sea, que volví a convertir en binario. Volví a convertir ese código a binario. Y lo cargué en la memoria RAM directamente. Por último, el último paso fue la creación de un programa que lo controlara y compilarlo. Lo del programa me permitió agregar una cantidad de funciones extra que no venían incluidas en el editor. Y a su vez me sirvió para divertirme y hacer cosas interesantes con él. Me pareció muy bien programado el editor. Una vez que lo desensambleé, me pareció un código muy compacto. Fantástico logro de microdigital. Un acierto tremendo de la empresa en esa época incluirlo en la ROM. Bueno. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Yo, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno, por ahí es muy básico lo que voy a preguntar, o pedir, pero estaría bueno porque nosotros que somos usuarios de TK90 hace varios años, por ahí ya lo sabemos, pero por ahí para que alguien que vea de afuera el video grabado, si puedes explicar, así un pantallazo general de qué es el UDG2 en la TK90. Bueno, exacto. Vamos a hacerlo. El UDG quiere decir gráficos definidos por el usuario. El UDG es, el sistema UDG ya venía incorporado, el sistema en sí venía incorporado con las Spectrum, o sea, la posibilidad de crear gráficos definidos por el usuario ya viene determinado en la Spectrum en sí. Lo que no incluían las Spectrum era el editor UDG. El editor UDG es un programa que nos permite crear gráficos definidos, o sea, redefinir X cantidad de letras, en verdad, de la A a la U, son 21 caracteres que se pueden redefinir. El editor nos permite redefinirlos de manera visual, utilizando los cursores y viendo en una matriz de 8x8, viendo cada carácter y lo vamos definiendo moviendo los cursores. Eso es mucho más fácil que poquear directamente, o sea, que introducir los valores que corresponderían a cada carácter en la memoria. Hola, hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Este es Mario, creo que era intentando conectarse. Ah, bien. Bueno. Mario, ¿estás? Te escuchamos, Mario. Estamos escuchando. Bueno, sigo. Perdón, Rodolfo, quería decir, también a lo que dice Hernán, que la persona que ve el video después va a escuchar el audio, en la charla se escucha un ruido que aparece dentro de un submarino, que vuelvo a repetir, por favor, o sea, es... Es Juan Alberto, perdón, que interrumpa. Es el usuario Juan Alberto ese que tiene abierto el micrófono. Sí, es cierto. ¿Hola? Hola. Hola, sí, Juan Alberto. No me podía, disculpe, pero no me podía perder la charla y estoy en el auto, escuchámela. No sé si joroba esto, o no. Si no, lo apago. No, 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 no se puede apagar el micrófono, no te da una opción ahí en el celular de apagar el micrófono momentáneamente. Para que paro y lo apago, lo apago, lo apago, sí. Sí, 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 sin cerrar, sin cerrar el programa, ¿no? Porque debe estar la opción. donde la llamada puede apagarle el audio. Ah, Antonio, en todo caso. Ahí parece que sí. Sí, ahora parece que no hay ruido, ¿no? Ahí fue, ¿no? Millón de gracias, disculpen la molestia, pero creo que es importante porque se interrumpe la persona que está hablando y no se logra escuchar bien también la conversación. Disculpen, gracias. Bueno, seguimos. Bueno, está... Sí, sí. Una pregunta, Rodolfo. Sí. ¿Cómo se... además de que está, que te llamó la atención el UDG y todo por el estilo, el editor, por supuesto, te va a dar... Sí, sí. ¿Qué otra cosa fue la que te... ¿Qué otra cosa, además de eso, te llamó la atención de la TK90? Bueno, por muchos años la TK90X fue mi máquina única, ¿no? O sea, la Spectrum la toqué muchos años después. Cuando, más que nada, como decíamos hoy, al comienzo, no sé si lo escuchaste, cuando mi padre, yo en ese momento no trabajaba, cuando mi padre me compró la máquina, buscamos un equipo que fuera barato y que tuviera la mayor cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces comparamos y vimos el precio de Spectrum original y de TK90X. Había una diferencia de precio interesante. Yo en ese momento sabía poco o nada de informática, no había nada, solo de leer artículos por mi interés, que ya venía acuciante hace un año atrás, más o menos. Y nada, fue casi que medio la elección del precio y que incluía interface de joystick incorporada, incluía sonido por la TV. Me acuerdo que en una de las casas que fuimos con mi padre a averiguar, nos mostraron justamente el editor UDG, me quedó grabado ya desde el comienzo, desde antes de tener la máquina. Y bueno, me fui enterando que viendo las revistas españolas, las microhobies, que no existían, que no existían en verdad en el Spectrum original. Entonces habían algunas diferencias, por ejemplo el comando VIP de los listados de microhobies, había que cambiarlo por sound, pero era un tema visual nada más, eso no cambiaba más nada. Pero bueno, teníamos el UDG, teníamos el comando trace, que es muy interesante también para hacer un seguimiento de los programas en BASIC, que daba la línea del programa a medida que se va ejecutando. Y bueno, y nada, fue medio así el tema. Obviamente que al correr de los años, y principalmente y gracias a Pedro Jimeno y a Garton Lunders, yo siempre digo que fueron los dos grandes que me hicieron volver al Spectrum en la TK90X. Porque, es curioso, pero a mucha gente le ha pasado, ¿no? Yo tuve un periodo entre el 86 y el 89, de muchísimo uso de la TK90X, muchísimo. Y luego me fui a pasar al PC, que ya comenzaba a bajar de precio a principios de los 90. Y lo hice, contentísimo de cambiar de máquina, por una cantidad de mejoras que incluía. Si bien perdí otras cosas, como por ejemplo la posibilidad de programar directamente y demás. ¿Sí, Juan? ¿Qué decías? ¿Te acordás de lo que decíamos todos cuando la PC se empezó a crear para una computadora de nosotros? ¡Uh! ¡Por fin se acabaron los cables! ¿Te acordás de eso? Sí, sí, claro, claro. El tema es que con el PC obtuvimos mucha cosa y perdimos otras. Los juegos al comienzo eran un desastre. Eran mucho mejores los juegos de TK90, ¿no? Aparte, de espectro en general, aparte, no se podía programar directamente si no instalabas un lenguaje, yo qué sé, era otro concepto diferente. Claro, tenías un teclado mejorado y buena velocidad, grabación rapidísima comparada con Spectrum. Fueron cambios importantes. Pero nada, o sea, gracias al emulador de Pedro Jimeno, un orgullo para los españoles, uno de los primeros emuladores en el mundo, y el Z80 del holandés Garton Luntard, que fueron los dos primeros. Pero el primero fue el de Pedro Jimeno. Así que... Rodolfo, ni te imaginas lo que hemos insistido para tener a... A Pedro. A Pedro en el podcast y no hay manera, él no quiere reconocimientos, no quiere que le reconozcamos nada, nada. Yo me carteaba por mail con Pedro hace años, hace muchos años. Tremendo tipo. Todo lo que me comunicaba. Se ve que de muy bajo perfil, en el sentido que no quiere salir en ningún lado. Lo hemos intentado, es mucho, pero no hay manera, no hay manera, seguiremos intentándolo. Un genio, un adelantado para la época. Es más, yo corría el emulador en mi humilde 286 de esa época, encima era un 286 que iba a 12 MHz y tenía 640 KB de RAM, o sea que era bien justito. Y desactivando algunas funciones, en el caso del Z80 de Bertrand Lunter, ni siquiera llegaba al 100% de velocidad de emulación. Andaba por un 80, 80 y tantos. 90 quizás como máximo. Y con el de Pedro Jimeno también iba un poquito más lento, pero iba, creo que iba bastante, iba un poquito mejor. Iba un poquito mejor. Pero creo que al 100% no llegaba. Llegué después, sobradamente, cuando lo cambié por un 386. Ahí sí, ahí sí ya teníamos. Y había, empezaron a aparecer otros emuladores. Pero nunca me voy a olvidar del de Pedro Jimeno, porque fue el primer emulador que vi en mi vida y el que me permitió ver algo que yo creía imposible, y menos en esa época. Estamos hablando de principios de los 90. O sea que mi alegría por cambiarme al PC me duró poco. Porque quizás un año o menos y ya apareció el emulador de Pedro Jimeno. Y digo, esto no lo puedo perder. Y entonces ahí fue que no dejé nunca, si bien estuve en momentos, pero nunca dejé del todo al espectro. Rodolfo, perdón, pregunta. Seré curioso. ¿Cómo obtuviste ese emulador en esa época? Porque internet, ni a palo de veces. No, internet no existía. Yo no me acuerdo si fue hace tantos años. No me acuerdo si fue. Lo traje yo. Ah, lo trajiste tú. Sí. Bueno, alguien me lo copió. Alguien me lo copió. En un viaje lo traje yo. Alguien me lo copió en un disquet. En esa época alguien me lo copió en un disquet. Un aplauso para Juan, por favor. Para Juan Abreu, que lo trajo directamente desde España a Uruguay. Porque fue... Prendan los micrófonos, prendan los micrófonos. Porque fue bien al comienzo, bien al comienzo, Juan. Era principio, principio, principio de los noventas. ¿Te acordás que andaba con la delib? Sí, 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 sí. Sí, no, era increíble. Perdón, perdón, quiero decir una cosa a lo que... Perdóname, Rodolfo. Y gracias, Juan, que quiero aportar que eso a mí me rompió la cabeza que andaba con el sonido de las tarjetas Sound Blaster. O sea, utilizaba el chip Yamaha en modo 128. Emulaba el sonido del chip AY. Triega, pero yo me acuerdo que escuchaba, por ejemplo, jugaba Enduro Racer en la casa de Juan. Y el sonido del AY no era el sonido del AY. Sonaba un chip Yamaha. O sea, el sonido era de 16-bit. Claro, hacía lo que podía, pero podía correrlo. Hacía lo que podía, pero en vez de sonar en 8-bit, sonaba en 16. Bueno, creo que es el adlib, no sé si es 8-bit o 16. Perdón, a ver si entendí bien. ¿Usaba FM Sintesis para emular el sonido del AY? ¿Es para emular el sonido del AY 128? En vez de un sample, algo digital. No, no era un sample, era la programación. Estaba generado, estaba generado. Claro, jugabas Enduro Racer y el sonido de la moto, que en el aspecto... Sonaba completamente distinto, pero sonaba. Y vos escuchabas una moto en el Enduro Racer. Muy loco eso, era como... Sí, le pegaba como un MIDI, digamos, pero para emular sonido. No, no lo genera, la AY 128 genera el sonido. Yo, al mismo tiempo, te diré que las primeras adlib también generaban el sonido. No usaban una emulación de sonido, lo generaba. El chip, el AY, es un derivado del chip Yamaha del sonido. Y creo que algunos que sepan más que yo de hard, lo podrán decir. O sea, mirar que la Spectrum, con todo el poquitito que era, tenía un muchito. Que primero, que era una máquina, la TK90 también, por supuesto. Era una máquina que adentro tenía alma. Y la PC era muy fría. Era un engendro, para mí, por ejemplo, era un engendro muy frío. Yo me tuve que pasar a la PC, porque si no, mis comercios se iban a la vez. O sea, yo tenía que vender. Y la PC estaba imponiéndose. Y bueno, había que pasar a la PC. Pero nunca dejé la Spectrum. Nunca. Incluso, llegué a ver, y quería comprarme una. Un cliente me la trajo, me la prestó, la tuve. Que era una San Coupé. Y la San Coupé tenía mejores gráficos que la Amiga. Que la Amiga tenía mejores gráficos que la PC. Y la San Coupé era la Super Spectrum. ¿Verdad? Y usaba casi todo el chipset de las Spectrum. Pero yo les digo una cosa. Alma, corazón, una computadora con alma y corazón, la Spectrum. No importaba cuál fuera. Claro. Es lo que yo digo siempre, Juan, perdón la interrupción. La Spectrum, con todo eso que veías tan reducido al mínimo, tan poquito, digamos. Que ofrecía todo lo que tenía. Absolutamente todo. O sea, lo que tenía, lo tenías a tu disposición hasta lo último. 100% aprovechable como ninguna otra. Además, todo lo que había. Transparente, transparente. Porque accedías a todo. Sinclair es una máquina transparente para todo el mundo. Sí, sí, fantástico. Toda la información estaba en la calle. La información de todo lo que tenía la máquina adentro estaba en la calle. Lo tenía cualquiera. Era fantástico. Es fantástico. Es algo fantástico. Sí, sin duda. Hoy en día están hablando mucho de la Seibalita esto, de la Seibalita lo otro. Pero la Seibalita... Esa Seibalita sí, el emulador lo tengo yo. La Seibalita... ¿Me fui? La Seibalita no tiene información ninguna. ¿Qué información tenía la Seibalita? Es otro concepto. ¿Vamos a programar realmente una Seibalita? ¿Nadie? Claro. Es otro concepto y otra época también. Porque en aquellos años era todo nuevo. Y el que entraba en este mundo ya... O solo jugaba o se metía a programar. Yo en la época tenía pocos juegos. Tendría unos 30 o 40 juegos. O 50 como mucho. Que para la época era nada. Porque tenía amigos que tenían cientos. O gente no tan allegada. Como incluso tú, Juan. Que tenía miles y miles y miles. Bueno. Yo tenía apenas un puñadito de juegos. Y entonces... No solamente juegos. De todo. Sí, sí. Utilitarios también, por supuesto. De todo. Lo que quisiera. De hecho, de esos 50 programas que dije, por lo menos 7 u 8 eran utilitarios. Como Art Studio o otras cosas que... El Word. ¿Cómo era que se llamaba el Word of Spectrum? No, tenía otro nombre. Sí, ahora no me sale. El Task Word. El Task Word 2. El Task Word 2. El Task Word 38. O sea, era un programazo. Sí, sí. Tremendo. Tremendo. Tenía 64 letras en una televisión. 64 columnas, sí. Bueno, Juan. Está interesantísimo. Pero vamos a seguir un poquito. Porque si no, no nos van a alcanzar las horas. Perdón. No nos van a alcanzar las horas. No, está interesantísima tu acotación. Pero tenemos que seguir. Bueno. Entonces, con respecto a los UDG. Habíamos dicho eso. Que tenemos la posibilidad de editar visualmente. Crear gráficos. Definidos por el usuario, justamente. De manera visual. Sin tener que introducir las pesadísimas sentencias, datas de la época. Que había que poner los comandos, los números, uno por uno, los valores en decimal. El editor ya te permitía redefinirlos. Y de esa manera hacerlo todo mucho más fácil. Después se salvaba en cinta esa definición. Y listo. Y luego se cargaba a la hora de cargar el programa. Bueno. Entonces, en cuanto al proceso que estuve definiendo, no hay ninguna pregunta, ¿no? Lo extraje de la ROM, lo desensambleé, lo reubiqué y lo volví a ensamblar. Rodolfo, capaz que vas a hablar más adelante, pero me surge la duda ya de cuánto ocupaba. Y si ese espacio, en otras máquinas, ¿sabés que si está utilizado o no? El espacio del editor en sí. 461 bytes, exactamente. Puro código de máquina. Que fue incluido en la parte final, como decía hoy, en la parte final de la ROM, en un espacio que en la ROM original de la ZX Spectrum estaba vacío. Incluso fue parte de los problemas de compatibilidad que tuvieron, ¿no? Hubieron algunos problemas que después fueron parcialmente subsanados con una segunda versión de la ROM. Lo que pasa es que esa segunda versión, aquí llegó prácticamente con la TK95. Si bien salió para la TK90X, la mayoría, prácticamente yo diría casi que el 99,9% de las TK90X que vinieron acá, por lo menos las que yo pude acceder, todos tenían la versión 1 de la ROM, que era la más incompatible, porque había juegos que tiraban vectores a zonas de la ROM que estaban poqueadas de forma diferente. O sea, tenían otro contenido, mejor dicho, diferente a la original. Bueno, seguimos. ¿La pregunta es esa o alguna otra? Antonio, ¿está respondido con eso? Bueno, seguimos. Bueno, características que incluí en el editor, en el nuevo editor, digamos. Completa implementación del comando UDG, incluyendo la función de caracteres acentuados del portugués y el español. Para los que no saben, la TK90X incluía tres parámetros para el comando UDG. El comando UDG0, UDG1 y UDG2. El editor en sí era el UDG2, pero el UDG0 y UDG1 cargaban caracteres acentuados en los UDG, vale la redundancia. O sea, si yo ingresaba el comando UDG1, por ejemplo, me cargaba los 21 caracteres de UDG con los acentos del español y algunos del portugués. Y el UDG0 era solo para portugués. Lo que pasa es que el portugués tiene tantos acentos que no le alcanza con los 21 caracteres. Tomaba algunos del UDG1, inclusive. Bueno, en la primera etapa, cuando extraje el editor nada más, obviamente que lo de los caracteres acentuados no lo tenía disponible. Eso lo hice en una segunda etapa, que ya lo vamos a ver cuando veamos el programa. Pero está implementado a dos. O sea, es bueno utilizar los caracteres en las mismas posiciones como están definidas en esa etapa. Los caracteres acentos. Bueno, una cosa nueva, compatibilidad con máquina 128K. Como sabrán, las computadoras de 128, las Sinclair 128, casi todas tenían el gran tema, o mejor dicho, todas venían con el tema de la limitación de los UDG a 19 caracteres, en lugar de 21 caracteres, 19. Que eso un poco se está diciendo en el segundo punto. 21 UDG en modo 128, en lugar de los 19 que traía. Bueno, eso logré también burlarlo. Y podemos disfrutar del editor en modo 128 y editar los 21 caracteres, igual que si fuera el modelo de 48, sin tener por qué entrar en el modo 48. Bueno, y compatibilizado con todas las máquinas. Incluso lo probé en Spectrum, por emulación, lo probé hasta en Pentagon, en Scorpion, y funcionaron también, sin ningún tipo de problema. Bueno, otra cosa que agregué fue un editor de fuente. O sea, el mismo editor. Todo esto que he agregado, lo he agregado sin afectar al código original, sin tocarlo. Van a ver qué curioso que es después cuando lo veamos en funcionamiento. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo has hecho para la fuente completa? Que son 96 caracteres. Y luego cargarla en nuestro programa. Lo que tienen que hacer, lo que utilizan, para que no tienen que hacer ningún tipo de cálculo, o ningún tipo de problema. También permitir, el calcador de poques nos va a permitir utilizar múltiples juegos de caracteres UDG. Entonces, podemos hacer múltiples juegos de AVE. O se puede usar a mis caracteres para mejorar la visualización de los gráficos creados. Esto es un poco una petición del amigo Tacha, que debe estar por ahí. ¿Estás por ahí, Tacha? Ah, me parece que se... Ah, me parece que se... ¿Cómo? Como? ¿Qué? ¿Tú****? ¿Qué? ¿Tacha? con los datos, o sea, ver los valores decimales que corresponden a cada manera definido y que se vaya leyendo a medida que vamos modificando. Bueno, también agregué más posibilidades de control y acá esto hay que hacer hincapié en una cosa, por cómo estaba definido, por cómo está programado el editor y porque fue creado para la TK90 de la TK90 entonces no teníamos que ser utilizados como de las aplicadas, sino que teníamos que hacer un sistema, entonces utiliza la rutina en el 7 de hoy se estén por un lado. Tengo comprado bastante para cambiarle el control, para poder manejarlo por ejemplo con otro tipo de joystick, con Camston o con Sinclair o con otro. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que el sistema de utilización del editor funciona así. Al mover los, al mover el puntero, por decirlo de alguna forma, el indicador o puntero del editor es que hizo complicar las máquinas posteriores y incluso la TK90 tenía flexes de cursores shifteadas, no lo hiciste de otro para moverse y los cursores shifteados para poquear uno. Entonces lo que ocurrió fue, buscó otra alternativa para hacer el uno o el cero y descubrí que cap shift más space, más la barra de los espaciadores y simple shift más space permiten poquear a uno o a cero. Era un atraso hacer esto. Claro, y aparte otra cosa, para moverte no tenés más opción que utilizarlo con 578. Claro, claro, claro. Está muy engorroso eso. Claro, o moverte con 578. Bueno, de todas formas, si se conecta un joystick de protocolo cursor, podría ser de repente más fácil y utilizando cap más space o shift más space o symbol shift más space. Después lo vamos a ver en la práctica. Bueno, y por último, agregué configuración de colores para cambiar los colores del UDG, eso es una cosa mínima, pero bueno, para cambiar los colores desde dentro del propio editor. ¿Alguna pregunta que tengan? Porque esto es lo último del PowerPoint y así pasamos a otra etapa. Yo, Rodolfo, de nuevo preguntando. Por ahí medio de ignorante, pero quiero, vos, yo sé que esto vos lo pasaste en un punto tap ahí por el grupo, ¿no? No sé si este último, pero... La versión anterior, la versión 1, esta es la 2. Bien, esta última versión que estás mostrando acá o que vas a mostrar, ¿es posible quemarlo en una ROM y usarlo en la máquina real? O sea, o hay que cargarlo por audio. No, 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 no. No, funciona, o sea, funciona como programa independiente, no es como sustituto de la ROM. No es un sustituto de la ROM, no. Esto está, es un programa que nos permite... Yo creo que debería hacer una... Primero, bueno, conservar ese código y usarlo en el espectro. Y aparte de eso, el desarrollo para programar en cualquier computadora, ¿no? En cualquier espectro. Sí, lo de control. Gracias. Sí. Buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, no toqué y toqué. Lo que hice fue poqué 4 bytes. O sea, cuando cambio a Joystick Sinclair, poqueo, o sea, hago 4 pokes sobre el código original. Pero como doy la posibilidad de volver a Cursor, los restauro, ¿no? O sea, en verdad agregué 3 opciones. Cursor, que es la original. Sinclair, que es la que podría ser bastante interesante de utilizar. Y una combinación alternativa de teclas, que tampoco habían muchas opciones de teclas porque estaban todas utilizadas por el editor. Porque si yo presiono cualquier letra que presione, invoca a esa letra en el editor. O sea, la trae a pantalla para editarla. Entonces, estaba muy limitado. Y utilicé la combinación 2389. Ustedes me dirán, ¿para qué 2389? 2389 porque están bien separadas. Entonces, se pueden utilizar con las dos manos. Que supuestamente, si solo tengo teclado, si no tuviera Joystick, quizás sea más fácil usar 2389 que el 5678 o el 6789. Depende de la persona, cómo esté adaptada. No podía utilizar, por ejemplo, QA o P. La combinación QA o P no la podía utilizar porque ya estaba asignada a las letras. Q, A, O y P, respectivamente, del editor. O sea, yo presiono esa tecla y me invoca a esa letra. Me trae a pantalla esa letra para editarla. Bien. O sea, que lo modificás, digamos, antes de entrar al código original. No, lo que hago, claro, claro. O sea, yo agregué una opción, agregué un menú. Ahora van a ver el menú en donde pokeo y después entro. O sea, si no pokeo nada, cuando abro el programa, abre inalterado. O sea, el código que cargo es el original, es cursor. Si quiero cambiarlo, entro en la opción, elijo, por ejemplo, Sinclair. Y ahí cambio cuatro pokes sobre el código. Y trabajo como Sinclair, como Joystick Sinclair. ¿Puedo volver a cursor si quiero? O sea, lo estoy pokeando sobre el propio código de máquina en caliente, digamos. O sea, no, a bestia, por decirlo de alguna forma, directamente. Muy bien. Gracias. De nada. ¿Ninguna pregunta más? Yo tengo una más, Rodolfo. Sí. No sé si por ahí es muy compleja, pero... A ver, a ver. Me gustaría saber por qué se complicaba con Kempston. Se complica porque la lectura de Kempston es completamente distinta. Funciona a través de un puerto y había que cambiar toda la estructura del código. La lectura es diferente. No se podía hacer simplemente cambiando cuatro pokes. O sea, tendría que haber cambiado más a fondo el código. Y en parte por un tema de respeto, quise mantener el código inalterado. El código en sí lee las teclas del teclado. Y Kempston va por otro lado, va por un puerto. Claro, con Sinclair podés leer los números. Claro, es que en verdad, protocolo cursor y Sinclair, ambos van al teclado. Tienen referencia en el teclado, bien digo. Una pregunta, Rodolfo. Sí. Una pregunta. Hiciste referencia a que si apretás algunas teclas del teclado, que las estoy mirando acá ahora, U, A, por ejemplo, O, P... Sí. Cuando estás dentro del editor, ¿no? No en el menú anterior, porque yo he hecho un sistema de menú. Cuando estás dentro del editor, estás limitado a las teclas que programaron originalmente. Claro. Sí. Está, está, perfecto. Era simplemente... Ah, era eso. Claro, o sea, si tú presionás la Q, estás dentro del editor, presionás la letra Q, te trae... Viste que cuando abres el editor UDG aparece siempre con la letra A. Si yo presiono la tecla Q, me va a traer la letra Q para editar. O la A, o la O, la P, o la que fuera. Mira, entonces no tengo chance de asignar eso sin cambiar mucho el código, ¿no? Digo, cambiando el código totalmente, sí que se puede hacer, obviamente. Pero no quería rehacer todo. Y aparte quería respetar el código. Rodolfo, creo que, claro, yo cuando lo explicaste te entendí, pero entendí que por ahí no se entendió bien lo que dijiste. ¿Y a qué te referías? Capaz que cuando tengas el programa... Claro, ahora cuando lo veamos en pantalla... Lo podés volver a explicar así entendemos esa parte. Claro que lo voy a mostrar, cuando estén en pantalla lo van a entender bien. Ahora, una cosa, quisiera saber si Mario está por ahí, porque Mario quería mostrar, y Mario creo que tiene el tiempo un poco limitado. Claro, creo que tú tenés un poco limitado el tiempo. Aparte tengo que agradecerte muchísimo porque tanto Mario como Silvana, ambos me ayudaron como beta testers del programa, de este programa, y compartieron muchas penurias y alegrías durante este tiempo, y me aportaron muchísimas ideas. Así que les agradezco muchísimo. Gracias, Rodolfo. Mario creo que está en su retrocueva. Exactamente. Ahí va. Y bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla por un momento, y vamos a ver qué es lo que nos vas a mostrar acerca del programa del editor. ¿Ok? Bien. En parte, quiero agradecerte también a vos por esas noches de charla en que más o menos fuimos... Algunas noches que quedamos hasta las 3 o 4 de la mañana. Fácil, a veces, ¿viste? Y yo como siempre te digo, quemándote un poquito el cerebro, lavándote un poco el cerebro, y esto, y el otro. Me acuerdo la primera conversación que tuvimos también cuando yo te sugerí el tema de los saltos para poder utilizar ese código, los saltos relativos, y bueno. Y ahí más o menos le fui mandando... Sí, claro. Exactamente. Forma todo esto. ¿Viste? Está lo de sacar... No encuentro la opción de quitar pantalla. A ver. Creo que tenés una opción por ahí. Ah, arriba, arriba. Era arriba, era arriba. Ah, ahí. Dejar de... Ah, sí, la tenía facilísimo. Ahora sí. Ahora sí estamos todos. Bueno, ahí está. Está. Acá yo lo que tengo es, para cargarlo, como siempre el viejo y querido Play ZX en un smartphone, vía Bluetooth, que por acá lo tenemos, y bueno, en una 128 vamos a ingresar al tape loader, y bueno, vamos a ver si tenemos suerte para cargarlo acá. Y acá arrancamos con la carga del programa, ahora voy a ver si les puedo compartir con la segunda cámara más o menos el proceso de carga del programa. Ah, ustedes querían retro, ¿no? Esto es retro, esto es retro puro. No, Mario debe ser... Yo soy purista, pero creo que Mario a veces me gana. Y qué elegante que está Mario, además. Es uno. Gracias, querido, gracias. ¿No veo ninguna cámara? ¿Puede ser que sea un problema del Zoom mío? ¿No veo ninguna cámara? Está un poco mala la conexión, viste. Está un poco mala. Sí, no veo a nadie. Perdón. No, pero Mario aparece, a Mario lo veo. No, yo no veo a nadie, a vos no te veo tampoco. Fijate en la lista de participantes, fijate en la lista de participantes y dale click. ¿Pero qué es esto? En el nombre. No, no, un smartphone. O con las flechitas para izquierda y derecha. Sí, aquí veo la lista, veo todo, pero Mario, por ejemplo, que tiene la camarita, no está tachada ni nada, no lo veo. Pero qué raro, y en la lista, donde aparece la lista de cámaras, de imágenes, no te da opción de desplazamiento para poder, porque yo lo que hice, yo tampoco lo veía a Mario, desplacé las ventanitas de las cámaras que se están visualizando, y elegí la de Mario y le di doble click. A ver. Es una flechita, ¿eh? Es una flechita que hay para la derecha, creo, para la izquierda. No, no tengo eso yo. Para que lo vea y salí dentro de nuevo. Y la vista de galería, si te vas a tocar la vista de galería. Sí, a mí me pasó eso también, de tener que salir y entrar de vuelta para poder. Sí, no veo a nadie, ¿no? Para que me salga dentro de nuevo. Está cargando el programa, ¿no? Sí, está cargando, está cargando. Está cargando. Hola Mario, así se ve la pantalla, por favor. En velocidad real y de lujo. Que ahora estoy con él. Se me trancó el zoom por minimizarlo, ¿viste? Para... Claro. Muchas gracias Mario por todas las ideas locas que me diste. Sin esas ideas que me diste muchas veces a altas horas de la noche, cuando hablábamos por el WhatsApp, no hubiera hecho varias de las funciones que tiene el editor ahora. Ahora sí, por la pantalla... Hago con mi segunda ayudante de lujo, que es mi segunda hija que está por acá, toda espectrumizada ella. Un poquito estuvo probando las cosas por acá, conmigo. A ver por acá si se logra ver algo, que es el proceso de carga. Está revelando la pantalla, bueno, no se vio mucho, ahora después la vamos a ver bien. La pantalla de carga. Si logro enganchar el tema de la segunda cámara, que con la conexión inestable no me está dejando verla. Dame un segundito, a ver si puedo hacer eso. A ver si se logra ver esta opción de compartir pantalla. A ver si logramos verlo. No, me parece que esta función no está funcionando. ¿Cómo es debido? A ver. Vamos a darle un segundito. Demasiado ancho de banda, demasiada tecnología para esto. Se ve que no lo está logrando. Bueno, acá lo tenemos de todos modos al programa. Voy a tratar de enfocar bien la cámara, el notebook. Cargado por acá. El gran tema con estos monitores, como yo siempre digo, es el tema del contraste. Que muchas veces no nos ayuda. Le voy a bajar un poquito el brillo, si es posible. A ver si ahí se logra ver algo. Capaz que se logra distinguir un poquito más ahí. Si puedes acercarlo un poquito más, mejor. Ahí, si me acerco un poco más. Después lo vamos a ver con emulador, pero esta parte está interesante porque es sobre la máquina misma. Bueno, primero vamos a pasar al menú de opciones, que es Oprimiendo Space. Y acá vos, Rodolfo, sabrás más que yo las funciones que se pueden utilizar en este caso. Tenemos con el 0 o con Delay, ir hacia atrás, o sea, volver al menú original. Con el 1, cargar las fuentes o el UDG. Con el 2, salvar las fuentes o el UDG también. Con el 3, calcular los poques. Esto es muy interesante para cuando vas armando tus propios UDG. En la 4, la opción de ordenar los bloques de caracteres. Y en la 5, la opción de control, sea joystick o teclado. En la 6, setear el color que queremos para los gráficos definidos o las fuentes. Vamos a probar con, por ejemplo, utilizar la primera, Lucía, si podés apretar la tecla número 5 ahí. Ahí va. El protocolo que queremos usar, que es el del joystick, tenemos Cursor, Sinclair o teclas. Si te animás a apretar la tecla S para elegir Joystick Sinclair. Y bueno, acá, con el Joystick Sinclair en mano, vamos a ir, por ejemplo, poniéndonos en el editor de fuentes, que es la tecla número 2. Y aquí, espero que se logre ver un poquitito. Ese es el selector, ¿no? El selector que te permite elegir un bloque de 21 caracteres dentro de la fuente. Y tiene un movimiento bastante fluido. No sé si el flicker deja ver algo ahí, pero el movimiento es fluido. También si vas hacia arriba o hacia abajo, también funciona, ¿no? Sí, funciona en ambos sentidos. Derecha, izquierda, arriba, abajo. Y entre líneas, ¿no? Está bárbaro. Se puede seleccionar un bloque entre líneas, a medio camino entre una línea y la otra. Que es con la tecla de fuego, y acá tenemos que se nos despliega el editor. A ver si logramos acercar esto. Acá creo que no se ve muy bien, pero... Digo, nos podemos ir moviendo tranquilamente a través del editor, con el Joystick, en cualquier dirección, y con la tecla Caps, pulsa, o con Symbol Shift, podemos pintar o despintar. Acá volví hacia atrás. Por apretar una tecla que no tenía que... Y a ver, vamos de vuelta a la tecla 1, Lucía, si tiene más. Acá vamos a ver las bondades del editor. Manteniendo apretado Caps, podemos ir pintando, como quien dice, el bloque de caracteres. O despintando, en todo caso, al movernos. Acá hicimos una pequeña modificación, pero si tenés más, no quisieras mantener apretada la tecla Caps. Acá vamos pintando nuestro bloque de caracteres. Y acá tenemos una tecla ya definida. Volvemos al menú con la tecla Delete. Y acá ya podemos ver, si pudiera tener un Zoom a mano, estaría bárbaro. Zoomer esto a mano, que la tecla A hizo una rayita hacia abajo y ya quedó. Vamos a probar restaurar los UDGs con la tecla 3. Acá nos pregunta si queremos restaurarlo o queremos cargar un UDG. Vamos a darle Yes, la opción Yes. Y vemos que volvió la fuente a su... Volvió el UDG a su estado original con esto. Si hicimos un cambio en las fuentes, podemos restaurar esas fuentes. Por ejemplo, con la opción de Restaur Fonts, que por aquí la debemos de tener. Vamos a restaurarlo, lo que habíamos hecho. Sería un UNDO, como conocemos ahora en la jerga informática actual. Sí, un UNDO es como poke y poke. Sí, un CTRL-Z, como venimos a decir ahora. Cuando Mario dijo Delete, yo dije Delete en la cabeza, Delete. En verdad no es Delete. Antes decíamos Delight, pero creo que es más Delete. Sí, Tacha. Delete, Delete. Yo estoy con Tacha. Yo estoy con Tacha. Y es plus 2, Tacha, no es más 2. Plus 2. Aquí en España es inverse video y no inverse video. Sí, pobre Alejandro, ya está acostumbrado a todos los acentos que pueden haber. Es video, sí. Tienes razón, tienes razón. Me encanta, ¿eh? Todos estos acentos, todo este poder de convocatoria que has tenido, Rodolfo. Impresionante. Gracias. Les agradezco a ustedes por darme esta alegría de compartir todo esto. A ver ahora, gente, si se logra ver algo, sería sumamente feliz. Perfecto. A ver ahí. Algo más o menos lo vemos. El teléfono me está jugando una mala pasada porque está rotada la imagen para usarlo como segunda cámara. Ah, ahora se ve mejor. Estos experimentos raros que se me ocurren. Estás usando un teléfono como cámara web del Zoom. Claro. ¿O me equivoco? Streaming o via HTTP. La imagen manda la cámara del teléfono al Zoom y lo pongo como compartir pantalla. O sea, mezclando tecnologías al máximo. Es como la carga por Bluetooth. Mezclando tecnología nueva y antigua. Eso no falla. Bueno, acá tenemos más o menos el editor. El tema es la conexión lenta que va a ralentizar un poquitito esto. Va a un frame por segundo, más o menos. Se ve bien. Hacer algo acá. A ver, Lucía, si te vas a enfocarme en la pantalla tú, Lucía. Los que conocen el editor verán que ahí tiene una ayuda de las teclas a presionar, que en el editor original no aparecía, ¿no? Es más, como Mario cambió el joystick de cursor a Sinclair, en la ayuda ya no dice cursor, dice Sinclair. Exactamente. Se adapta a lo que esté en cada momento seleccionado. A ver ahí. Sí, lo estamos viendo. A ver si logran ver el movimiento de la tecla del puntero del editor. Te voy a regalar un emulador, Mario. No, 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 es que ahora lo vamos a hacer con emulador. El tema está en que Mario quería hacerlo, como dice él, sobre los fierros, directamente en las máquinas, en el hardware. No seas malo, Antonio. Bueno, acá, evidentemente, he enredado en cable no es buena cosa, pero vamos a tratar de manteniendo CAPS apretada. Si manteniendo CAPS apretada, se va a formar este bloque de caracteres. Y todo movido con el joystick. Claro, ahí no estás usando teclado. Está un poco complejo esta transmisión, pero bueno. Bueno, pero es por la emoción, vale por la emoción. Capaz quizás sería mejor que esto filmarlo en video y que tú lo mostraras bien en emulador, para tener una opción más... Lo que se puede hacer después a posteriori, una filmación más prolija y disponibilizar el... Al ser un vivo, pasan estas cosas. Claro, pero ahí se ve. Perdón, ya que estamos, creo que Sebastián Racedo tiene una buena técnica para ello, que es una tarjeta USB, una capturadora de video, que eso se puede capturar la señal directa de la Spectrum, y eso es genial. Directamente estaría muy bueno eso. Para la próxima, digo, por ejemplo. Claro. El tema es convertir esta señal RGB que tiene la Spectrum, que está entrando por RGB al monitor de Amiga, a esa entrada, pero bueno. Si es por armar cables, estamos hechos. Bueno, acá lo que hice fue resetear la máquina directamente. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahora sí. Rodolfo, espero que haya servido el... Genial. ...de compartir esto. Muchas gracias por toda la colaboración, y muchas gracias por todas esas veces que lo probaste, que probaste opciones, que me dijiste, esto no va tan bien, hay que cambiar esto. ¿Qué te parece si hacemos esta otra cosa? Todos esos aportes que tuve de tu parte, y de Chibi, que anda por ahí. Chibi, ¿estás por ahí? Que también me aportó varias cosas y varias ideas. Muchas gracias por la colaboración. Gracias a vos por el honor. No, por favor, gracias a los dos. Y a todos los que me dieron ideas, incluso Tacha también, que me dio una idea del ordenamiento de caracteres, que ahora lo vamos a ver con más detalle. Ah, pero ahí tenemos una espectruniana de ley. Con la camiseta puesta. Con la camiseta de espectruna, así me gusta. Desde pequeños. ¿Esa es la que jugaba al Módulos Marcianos? Una de las dos que jugaba al Módulos Marcianos, sí. Una de las dos que juega. El Módulos Marcianos fue un jueguito que saqué hace un tiempo, para los que no... No es nada, es un chipset. Lo que me estás mostrando es un chipset. Rodolfo, voy a tener que abandonar a ti y a todos. Quería por lo menos mostrar el proceso en el fierro real, como decimos nosotros. En la retro cueva. En la retro cueva. Es decir, cargando en el fierro real, y bueno, que funciona muy bien con joystick, con todo. Es una herramienta muy práctica y muy ágil para solucionar todo esto. Que en una época teníamos que hacerlo todo a mano. Con el data, los bin, los pokes y todo lo demás. Y era bastante tedioso realmente. Pero bueno, agradecerte a vos por haberme hecho partícipe de esta herramienta. Y bueno, la alegría de poder tener un poquitito de código, o por lo menos un poco de ganas metido ahí adentro, del alma de esta herramienta. Claro que sí. Gracias a ti. Saludos, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Impresionante, impresionante. Chao, Mario. Un abrazo a todos. Cuídense. Chao, Mario. Bueno, entonces pasamos ahora a compartir la pantalla de nuevo. Chao. Fuera de tiempo, pero chao. Bien. ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Sí. Bueno, vamos a cargar con emulador. Voy a cargarlo, al comienzo voy a iniciarlo con la velocidad lenta, porque quiero que vean la pantalla de presentación, que no se pudo ver. Voy a ponerlo en pantalla completa y ustedes me dicen si se ve correctamente. ¿Está bien? Se está viendo el emulador en pantalla completa, ¿no? Yo lo estoy viendo en un teléfono espectacular. Está, perfecto. Bueno, vamos a cargarlo. Está en velocidad lenta. Sí, vamos a hacer un load. Comillas, comillas. ¿Está bien el volumen o está muy alto? No se oye, en realidad. No se oye. El volumen lo siento. Dale. Compartir pantalla. Bueno, está igual no. Igual no importa, no importa. Tacha me había pedido que quería el sonido, pero no importa. Bueno, ahí va la pantalla que no la vieron todavía. Eso es en vivo. A ver si les gusta la pantalla y si tienen algún comentario al respecto cuando termine de cargar. Tacha, cambia el tonito ahora cuando ponga los colores, dale. Ahí va, dale. Bien, bien, bien. Es muy plancha. Es muy plancha. Es muy plancha. Aplauso. Me encantó. Me encantó. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Impresionante, perdoname, Rodolfo, la pantalla de carga alucinante, la bandera de Uruguay. Para los extranjeros es la bandera de Uruguay y el sol es el UDG, el editor grande ahí de la A. Muy bueno. Por eso, la bandera oriental no la de Uruguay. Bueno. Bueno, de la República Oriental del Uruguay. De la río de Uruguay. Yo no soy un pescadito, yo no vivo en el río de Uruguay. Bueno, como vieron ahí abajo, un tributo a Microdigital, ¿no? Para los brasileños, ¿están por ahí todavía? Manuel Carvalho, Garret, ¿están por ahí? No, Garret es ahí. Ah, ya se fue. Manuel, ¿está por ahí? Bueno, vamos a acelerarlo. Aunque ya está por terminar, pero vamos a acelerarlo. Ah, ahí está. Ahí tenemos el editor. El programa, digamos, que le añadí, que le agregué al editor básico. Bueno, vamos a ver este menú principal. Tenemos, bueno, la opción de cero o delete para salir. ¿Por qué utilicé cero o delete? Porque quise respetar el funcionamiento del editor original. Los que tuvieron TK90X, cuando invocaban al editor con UDG2, para volver al Basic, presionaban la tecla delete. O sea, el equivalente a backspace de los teclados actuales. Tenía que hablarlo en castellano, como te dije mil veces, Rodolfo. En algún momento saldrá, pero primero lo hice en inglés para que todos lo pudieran disfrutar. Me gustó lo del equivalente a eso, me encantó. Claro, y sí, porque delete, hoy en día delete es otra cosa. Delete en esa época era backspace. Bueno, tenemos la opción 1, invoca al editor en su forma más natural. O sea, que vamos a presionar el 1 y ahí abrimos el editor, tal cual como fue programado. O sea, nos permite editar los 21 caracteres de UDG. Y van a ver que tiene un agregado debajo con las instrucciones de las teclas a presionar. Como verán ahí, está como cursor, porque como no definí todavía el mando, toma el original del editor. Cursor joystick, caps más cursor, symbol shift más cursor, para setear a 1 o a 0, respectivamente. Bueno, invertir video. O sea, los que, por ejemplo, ahí estoy invirtiendo video. Ahí me estoy moviendo con el 5, 6, 7, 8. Y si fuera un joystick cursor, ahí lo estoy haciendo con las teclas, pero si fuera un joystick podría hacerlo directo. También después lo podremos hacer con joystick sinclar. Y si presiono con shift, vamos a hacer primero un borrado del... Voy a borrar la A. Ahí está, la borré completamente. Y ahora voy a definir algo. Este cualquier cosa. Simplemente utilizando shift y las teclas tal cual como era originalmente. Bueno, hasta ahí, salvo la ayuda, no hay nada nuevo. Voy a volver con delete, como está especificado abajo. O sea, en este momento yo estoy ejecutando el código original. Vuelvo con delete y ahí vuelvo a mi programa. Bueno, como verán ahí, ven que está el UDG arriba y abajo el cambiado. Ven que la A ya cambió. Bueno, aparte de eso, tenemos la opción, como dijo Mario, de editar la fuente completa. El font editor. La fuente completa. O sea, que voy a presionar la opción 2. Me va a aparecer un selector que muevo con las flechas de cursor. Acá puede ser, en este caso, como lo estoy controlando con mi programa, se puede usar cursor shifteado, cursor no shifteado, QAOP, no hay ningún problema. Entonces, me muevo y elijo el bloque de caracteres que quiero editar. Por ejemplo, vamos a hacerlo, yo qué sé, así, a medio camino, a mitad de línea de un lado del otro. Que comience por el cero. Presiono Enter y ya me trae al editor ese trozo de la fuente de caracteres para poder editarla. Como les dije hoy, la estoy editando en RAM. O sea, creé una copia de la fuente de caracteres de la ROM que tengo en RAM para poder modificarla. Verán que hay una línea más, arriba, en negativo, que muestra los mismos caracteres en negativo. ¿Por qué es eso? Porque como yo no podía tener injerencia sobre el código original del editor, no quería cambiarlo. Ahí siempre van a aparecer de la A a la U, las letras originales, que son las que me van a permitir además moverme. Cuando yo quiero editar, por ejemplo, el número 3, tengo que presionar la D, porque la D está enfrente al 3, presiono la D. ¿Y por qué está el 3 arriba en inverso? Porque si yo ahora modifico el 3, vamos a modificarlo todo, cambia el de abajo, pero el de arriba me sirve como referencia. El que está encima me va a servir como referencia de lo que estoy cambiando. Entonces sé que realmente estoy cambiando el código de 3, correspondiente al 3. Ahí está. Y si vuelvo con delete, pasa lo mismo y vamos a ver que en el número 3, en la parte de abajo, está cambiado ese número. ¿Lo ven, no? ¿Ven que está funcionando? ¿Alguien que rep... ¿Se ve? Sí, se ve, se ve, se ve. O sea que acá el principal cambio fue definir un bloque de 21 caracteres. Entonces yo me paseo por la fuente de caracteres, la navego y elijo lo que quiero. Por ejemplo, quiero, yo que sé, estos caracteres de aquí al comienzo, le doy Enter y los puedo modificar sin problema. Bueno, me voy hacia atrás. Vamos a ver las opciones 3 y 4. La opción 3, restaurar. Restaurar UDG. En restaurar tengo la posibilidad de restaurarlo a sus valores originales, a las letras originales de la A a la U, o cargar los comandos, el equivalente a los comandos UDG 0 o 1, de portugués y español. Vamos a probar los dos. Vamos a probar el 0 y ahí restaura con una barrita que se va llenando. Y van a ver que ahí están los acentos del UDG 0, ya están cargados en la parte superior, en los UDG propiamente. Vamos a hacer lo mismo con el UDG 1, y ahí vamos a tener la ñ nuestra. Todos estos caracteres fueron extraídos también de la original, de la ROM, de la TK90X. Respetando la posición y forma al máximo. Bien, ahora pasemos a el menú que mostró Mario hoy, que no se veía mucho, pero que lo abrió. Que es con la barra espaciadora, Space, Options, como dice de arriba. Bien, bueno, 0 para volver. Cargar UDG y fuentes. Bien, vamos a hacer, vamos a cargar un ejemplo. Por ejemplo, los gráficos de mi juego Módulos Marcianos. Voy a cargar el tap, el punto tap correspondiente. Y voy a la opción 1. Y ahí me pregunta si quiero cargar UDG o fuente. En este caso es UDG, así que presiono la U. Y vamos a ponerlo en lento, porque esto es cortito. Y ahí lo carga en tiempo real. Ahí está. Ahí ya tenemos los gráficos de Módulos Marcianos cargados en el lugar de los UDG. Ahora vamos a hacer lo mismo con otra fuente de caracteres. Vamos a abrir otro archivo tap. Que tengo acá como ejemplo. Por supuesto que una vez que ustedes redefinen lo que quieren, lo pueden salvar y hacer este mismo procedimiento. Después cargarlo a futuro, sea en este programa o en el programa que ustedes estén creando. Por eso lo que yo decía hoy de que sirve como herramienta de desarrollo. Lo pueden crear directamente, lo pueden usar directamente en un juego que estén creando. Bueno, entonces vamos ahora a cargar fuente. Ahí está. Ven que la fuente está distinta abajo, ¿no? ¿Alguien que confirme? Sí, se ve, sí, 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 sí. Sí, se ve, sí. Y me grita. Bien, bien. Sí, distinta la forma. Ven que ahora, por ejemplo, si yo me paro en estos caracteres y los cito, claro, ven que es completamente distinto, ¿no? Lulia. Mira, estilo Amstrad. Sí, parecidos, muy parecidos a Amstrad, exactamente. Adolfo, ¿cuántos juegos de caracteres tenés actualmente en el programa? En el programa en sí, en el TAP original del programa, no ingresé ninguno. Está solo el original. Estos los cargué en un TAP externo. Pero mi idea, justamente, era incluir varios sets. Quizás cinco o seis. Estos los cargué de un TAP externo que yo tenía. De una fuente que había cargado en la época a mano, con las sentencias data, ¿no? Creo que fueron tres, sí, tres las fuentes que cargué manualmente por el año 88, por allá. Guau. Bueno, si las fuentes de PC se venden, vos tenés una mina de oro acá. Bueno, pero ven que lo que me pareció interesante también fue la combinación, ¿no? O sea, ya que teníamos el UDG pronto, extenderlo también para la fuente de caracteres y a su vez poder interactuar con ambos de forma indistinta. O sea, que yo puedo volver otra vez con el 1 al UDG o me voy al 2 con la fuente y edito la parte que quiero, yo qué sé. Y modifico lo que sea, voy para un lado o para el otro y interactúo con ambas. Genial. Rolfo, tengo preguntas. Sí, dime. O sea, que estamos. En realidad te las podía haber hecho por privado hace tiempo. Pero siempre me contuve porque sabía que ibas a hacer una charla sobre esto. Y mi pregunta es, vos hiciste recién, cargaste una fuente de cinta. Sí, correcto. El código lo hiciste en Assembler, llamando a la ROM. Ah, sí. Eso lo voy a, lo explico ahora, vengo acá. Esa tu pregunta es esa. ¿Cómo cargo? ¿Cómo cargo justamente? ¿Cómo cargo o cómo salvo desde el programa? Sí, exacto. O sea, porque me preguntaba, porque vos lo hiciste desde Assembler ahora. O sea, supongo que lo hiciste. Claro, claro. El tema es así. Esto yo todavía no lo había dicho en la charla, lo voy a decir ahora. El programa que yo hice, o sea, todo este programa, este entorno, digamos, está programado en BASIC y compilado. O sea, que lo terminé, lo compilé, lo cual mejoró drásticamente la velocidad. Un programa en BASIC que interactúa con el código original del editor UDG. Fue compilado y mejoró muchísimo. Pero el compilador, utilicé el compilador HiSoft, que es fantástico, tiene la limitación de no poder utilizar comandos de cinta. Son muy pocas las cosas que no compila. Una de ellas es eso, los comandos de manejo de cinta o de cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento. O sea, load y save no podía usarlos desde el BASIC. Si bien los podía escribir desde el BASIC, lo podía programar, al compilarlo me iba a dar un mensaje de error y no iba a poder hacerlo. De manera que tuve con mucha paciencia que incursionar en el Assembler y crear rutinas para cargar, una para cargar y otra para salvar. Y aparte, modificar esas rutinas para que cargue UDG o fuente, respectivamente, que son direcciones y longitudes distintas, porque el UDG son 168 bytes y la fuente son 768. O sea que hay una diferencia de cantidad, obviamente. Cantidad de caracteres. Son 21 contra 96 caracteres. Y aparte las direcciones son otras. ¿Cómo? Boriel te compila eso. Claro, Boriel probablemente lo compile. Sí, sí, sí. Muy probable. Perdóname, Antonio, ¿qué es decir que lo que compila? ¿El load y el save? Sí. Sí, 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 sí. Claro, sí, sí. Pero no la tenía. Lo tiene. Claro, es probable. Incluso la última versión corrigió un problema, que cuando vos le das salir, digamos, hacías un break, durante el load y el save, no te genera, te puede cancelar la carga o lo que sea, pero no te genera un error, porque antes la versión de videojueva, pero está, un tema ahí. Corregido eso, digamos, para que quede más... Yo me quedé... Perdón. No, no, hablen, hablen, hablen. Me quedé pensando, por ejemplo, vos sabés que yo soy muy... Bueno, como le dicen, purista, ¿no? Yo utilizo la Spectrum Más 2 tuneada con la ROM Más 3E. Y yo lo que veo de tu programa, la genialidad, o sea que está buenísimo de poder interactuar con la Compact Flash o con un disco duro, ¿no? Con un dispositivo IDE. Yo puntualmente trabajo mucho dentro de la máquina y... Por ejemplo, no me gusta utilizar el divide, el divide... Que se puede hacer, claro. Claro. A lo que voy, o sea, por ejemplo, yo utilicé un programa compilado en Boriel, o sea, un editor de música, no importa, pero a lo que voy, o sea, yo lo que hago es comunicarme con el BASIC real, ¿verdad? O sea... Claro, saliendo y volviendo, claro. Esa es otra opción. Entrando y... Claro. Lo que pasa, está buenísimo, está buenísimo y no... El tema es que tu programa está compilado, tu programa está compilado desde BASIC mismo, del Spectrum. Claro, pero no hay problema, pero no hay problema, Tacha, porque cuando yo compilo con el HiSoft, yo compilo el BASIC, me genera un código, como si fuera un código máquina abstracto, ¿no? Sí. Y eso lo cargo después de borrar el BASIC, o sea que cuando yo cargo ese código compilado, abajo no tengo nada. El código BASIC, todo lo que yo programé, desaparece. ¿Entendés? Entonces, de hecho, yo para cargar la pantalla, que ustedes vieron, la pantalla de presentación, y para cargar el... ¿Y vos podés volver? Puedo hacer un cargador... ¿Puedo volver al BASIC? Claro, claro, porque, o sea, seguro que puedo. Yo, de hecho, hice un cargador BASIC cuando comenzamos con el emulador, hace un rato, para cargar la pantalla y la pantalla de presentación, y para cargar el programa, hay un pequeño cargador BASIC, con una línea solamente, la línea 10. Nada me impide ampliar ese cargador como un pequeño programa en donde se puedan incluir funciones para acceder a otros sistemas de almacenamiento, como tú muy bien me propones. Me entiendo. Decime, cuando... Perdóname, vos ejecutás tu programa, ¿vos le podés poner un botón de retorno al BASIC? Digamos... Es que, ¿puedo ponerle un botón de retorno o puedo simularlo? Porque yo puedo hacer... Podría haber hecho la función LOAD y SAVE, pero vamos a suponer, por ejemplo, LOAD, en lugar de... Cuando presiono el 1 para LOAD, en lugar de ejecutar el código Assembler que hice para cargar este... para cargar esa pequeña rutina que carga desde código máquina, perfectamente podría hacer que el 1 se me fuera al BASIC, disimuladamente, y el usuario ni siquiera se da cuenta. Y una vez que estoy en BASIC, sigo con el programa cargador que me ejecuta la rutina de salvar o cargar desde BASIC mismo. Y después invoco al Randomize USR nuevamente y vuelvo al programa. Incluso hasta se podría... Hasta se podría utilizar algún... Alguna... Algún flag... Alguna... Alguna posición de memoria con algún valor determinado... Para comunicarse... Para comunicarse y de repente ejecutar el código que aparezca en otra posición del programa, no desde el comienzo, por ejemplo. O tanto da, porque yo podría perfectamente ejecutar el LOAD o el SAVE, que es lo que visualmente va a quedar igual que ahora. Una vez que termina de cargar o salvar, vuelve al menú principal actualmente. O sea que, si ejecuto de nuevo... Si ejecuto de nuevo el Randomize, va a volver desde cero, entre comillas, pero de cara al usuario nunca me fui del programa. Entiendo. Sacame una duda. ¿Cómo salís con... O sea, después de compilar con el HiSoft, ¿cómo salís al... ¿Cómo volvés al BASIC? Podés salir como quieras, porque podés hacer lo que se termine el programa, que salte para una línea al final, o podés hacer simplemente ejecutar el comando STOP más fácil todavía. El comando STOP... El comando STOP te vuelve al BASIC directamente, sin problema. De hecho, en la salida que tiene el programa, actualmente cuando termina, sale con STOP. Y sin embargo, sale con el mensaje de OK, como que realmente finalizó. Porque el compilador lo convierte. Otof, lembrando que ese STOP, se cae en el BASIC de la carga, ¿no? Del programa de load. Sí, del cargador. Exacto, Manuel. Sí, sí. Él se cae ahí. Claro, fantástico, Manuel. Sí, tú sabes bastante del compilador, porque tuvimos charlas también. Nosotros estuvimos conversando, ¿te acuerdas? Es verdad. Habla un poquito de eso, Manuel. Fala de eso. A respeito del HiSoft. Del compilador, que no es... Falábamos alguna vez. Sí. Yo lo achei así. Fue una experiencia muy interesante, porque cuando fui compilar a Arisa, Arisa, para el que no sabe, Arisa es el programa de conversión como Elisa, similar a Elisa, al famoso Elisa. Quizás haya gente que no lo escuchó nunca, ¿no? ¿El nombre o sí? El viejo programa Elisa de los 60's. Eso. Él es aquí, ¿no? Entonces, cuando fui compilar este programa, el programa miro era muy grande, ¿no? Entonces, acabamos aprendiendo que el compilador, el HiSoft, cuando trabaja con un programa muy grande, él también dividió este programa en partes. Él creó dos blocos. Entonces, él separó la parte de datos y separó la parte de BASIC y creó dos blocos diferentes. A gente ficou até naquela dúvida, ¿no, Rodolfo? Porque si no se faría en 128K o no 48K, si no 128K daría certo, él conseguiría compilar el programa todo en 128K, pero él no aceptó. Él dividió, él tuvo que dividir y me generó dos blocos. Y ahí, ¿se citó? esa situación ahí del stop para salir. Y yo reparei que había una rutina dentro de Arisa que era para dar new, era para resetar la máquina y él no acepta el comando new también. Sí, hay algunos comandos que están limitados, sin duda. Es un comando que está limitado, así como save, load. O new, él también no aceptaba. Y yo dije, como voy a hacer para... Quería resetar la máquina y como no conseguía resetar, es una de las sorpresas que hay dentro de Arisa, aquella sorpresinha de travar la máquina. Sugestión su, ¿no? No, no, no. No, esa no fue mía, ¿no? No, fue de un colega que pidió para ella tener un modo killeron, ¿no? Claro. Sí. Modo assassino. Claro, sí. No, lo que hicimos juntos fue aprender algunas cosas del compilador, te expliqué algunas cosas, ¿no? Sí. Sí. Y yo noteí que cuando él entrava, caía en el comando stop, a mi saída fue al stop, ahí yo vi que él caía para... cuando daba stop, él caía en la parte del basic, ¿no? Do load, la carga del load, el bloco del load. Entonces, él caía allí y quedaba ahí, pero no tenía acceso al resto del programa, claro, ¿no? Estaba todo compilado. Entonces, él... Y eso me dio una idea, Rodolfo, ¿el DG ya está finalizado o lo que quería hacer en primera instancia? Está pronto. Pero tal vez se pueda modificar, como, por ejemplo, lo que me estaban pidiendo hace poco, el amigo Tacha me indicó de agregarle, por ejemplo, otros sistemas de almacenamiento, como vídeo. Claro. 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 Sí, sí. Eso es lo que estábamos hablando con Tacha, justamente. Porque ahí yo iba a pedir Betadisc también. Claro. Lo que pasa es que Betadisc en Brasil fue muy usado, el sistema Betadisc. Acá no tuvo aceptación, no tuvo mucho andamiento, pero en Brasil tuvo una... una aceptación tremenda. Fue intensamente utilizado. Sí, sí. Sí, sí. Y el TR-DOS, ¿no? Sí, el TR-DOS. Sí, sí. Trió, sí, sí. Así, sí. Sí, sí. Y, en schimто. Una de mis... Tienes frustracios. Subt учidosos, ¿no? Sí, sí. Yo soy más o menos así. Yo soy más o menos así. O tipo que les gustas también del padrón de máquina de época. Bueno, entonces si yo soy usar el computador o computador físico, a máquina física, yo voy a preferir usar con interfaces más ligadas a la época que yo usaba él. Porque lo que me trae a memoria, a mi diversión, es ver la máquina física y relembrar lo que hacíamos en la época. Claro, recordar lo que... Es que es un poco la idea, al menos a mi gusto es esa, o sea, la nostalgia, el recuerdo, lo que ustedes llaman saudade, claro, matar a saudade. La nostalgia, claro, la nostalgia de esa época de poder utilizarlo lo más parecido posible. Y yo no me adaptei muy bien con la dívida por causa de eso. Primero, cuando ella estaba solo con FATWARE, que no grababa nada, solo leía, solo leía. No FATWARE, solo leía. Entonces, yo no quiero algo solo para leer. Yo soy usuario de programar, quiero experimentar, ver el programa grabando, buscando archivos, salvando archivos. Ahí con la otra, la dívida es con E, S, yo no sé como ustedes pronunciaron ahí, o X2, E, S, X2, E, E, X2, ¿no? Perfecto. Supongo que está diciendo eso. Claro, sí, porque el TR-12 y todo eso es lo que se usa en Rusia también. Tú sos el experto en maquinas rusas. Claro, no, no. El SX2 es lo que tiene el DIVA, y creo que el tacha de saber de eso. Ah, bien, bien. Él trabaja con eso todo el día. Ahí me perdi. Ahí él le dio abertura con la inserción de comandos de TR-12 que permitía grabar, ¿no? Entonces, hacer comandos de grabación. Entonces, ahí yo dije, ahí ya está mejor. Pero, incluso así, para mí, nada sustituye el disco, el disco, ¿no? Claro, el beta. El beta disco. El beta disco. Realmente, si a gente tiene una opción de otras opciones para grabar, eso es bien legal. Claro, si le agregamos más opciones para salvarlas, la incluimos. Bueno, sigo con las opciones que quedan. Sí. Rodolfo. Sí. Perdona, que estoy muy a gustito aquí con todos vosotros. Sí, pero ya te tienes que ir a dormir. Dos y media pasadas de la madrugada y mañana madrugo. Entonces, ningún problema. es un placer haber compartido este ratito con todos vosotros. Me encanta que compartamos afición y que, a pesar de los kilómetros que nos separan entre todos nosotros, pues, tengamos esto en común, ¿no? Y a ver si me invitas a otra. Alejandro, mañana estás invitado. ¿Hay otra mañana? Sí, 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 sí. Mañana está Javi Ortiz, creo que lo conoces. No, 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 Mañana, mañana está... Ah, no, mañana está el Jailo. Sí, mañana sí tenemos Ironbite. Ironbite, Ironbite, la empresa de aquí de Uruguay. Me interesa, me interesa. De los juegos y del Jailo. ¿Cuándo es que está Javi, Antonio? El viernes. El viernes está Javi Ortiz, que creo que lo conoces. Casi nada, no le conozco casi nada, ha estado hasta en mi casa. Yo soy de Barcelona y yo soy de Zaragoza, pero, sí, pues, bueno, aprovecho, ya sabéis quién es Javi Ortiz y ya sabéis lo que es el mundo del Spectrum. Déjame hacer un poco de publicidad, Rodolfo. Spectrum.com Visitad la web y, bueno, escuchad el podcast y ahí tendréis mucha dosis de Spectrum. Así que nada, Sobiet, Mendion, Diego, Manuel, Antonio, Caboclo, Diego, Silvana, Sebastián, bueno, todos los que estáis, un placer enorme haber estado con vosotros. Gracias. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por venir a esta hora tan impropia para ti, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Adiós, gracias a vosotros. ha sido el representante del otro lado del charco. Ahora, mirá que, una cosa, mirá español, una cosa que tenés que tener en claro que nosotros los uruguayos nos basamos mucho con ustedes, para tener la Spectrum acá. Yo traía software español a boya, tanto original como copia. Y bueno, lo vendía, ¿qué voy a hacer? Muchísimo, ¿no? Por lo que ha dicho Rodolfo, muchísimo software. Y las micro-hobbies llegaban aquí también, fueron parte importante de nuestras vidas. Mirá, hace un sustrato, aunque hayan pasado muchos años, me invitáis a Uruguay que estoy deseando ir a ese país. Y así yo os llevo micro-hobbies y juegos. Cuando quieras. Podemos arreglar algo, no te preocupes. Ya hablaremos, ya hablaremos. Alejandro, toda la semana que viene prácticamente también vamos a tener charlas. me brindó la casa para que yo fuera para allá. Yo os invito a mi casa. Siempre que queráis venir a España tenéis una casa aquí. Muy bien, muchas gracias. Venga, adiós. Yo no puedo decir nada, pero bueno, ya va a llegar el momento. Muchas gracias, Ale. Adiós. Chau, chau. Bueno, bueno, seguimos. ¿Alguien quiere agregar algo antes de que continúe? Chorro. Sí, dime. Una pregunta te quiero hacer. Dime. Y acotar algo. Bueno, primero que nada felicitarte porque la verdad me emociona ver esto que está mostrando porque de chico me la pasaba dibujando con el UDG junto con mi hermano. Creo que mi hermano anda por ahí, así que puede dar fe. Y creo que te había contado hace un tiempo que si bien nos la pasábamos dibujando con el UDG2 teníamos el gran problema de que no podíamos salvar. O sea, no sabíamos. No sabías salvar. No sabíamos salvar. Ahora con el programa es más simple, más fácil. Claro, claro, sí. Nosotros lo que hacíamos era, nos la pasábamos dibujando y ahí dice mi hermano que está pero sin micrófono, sí, ahí puso en el chat. Lo que hacíamos era como con el UDG lo usábamos para jugar, más que nada, haremos muy chicos, nos la pasábamos dibujando. Claro, y después, bueno, la forma que encontré, la manera que encontré de los gráficos que yo hacía poderlos salvar era con el data bin, que eso lo descubrí viendo líneas de código de una micro hobby. De micro hobby, claro. Y abajo te ponían los dibujitos de los gráficos y el código que decía data bin, data bin. Claro, porque en bin ponías directamente en binario, 0 y 1 que se correspondía con el dibujo que estabas haciendo, en lugar de usar los valores decimales. Alguien tiene el micrófono prendido, creo. Pero un despelote porque cada data bin era una línea del carácter, había que escribir un montón. Muy largo el código. Sí, sí, sí. Entonces, la pregunta ahora, ahora que se puede salvar desde acá, desde el menú, ¿sí? Sí. Cuando lo salvo me devuelve un bloque, ¿verdad? Un bloque de bytes. Un bloque de bytes. Un bloque de bytes sin cargador, sin nada, solo el bloque. De 168 bytes si es UDG, perdón, y de 768 si es fuente. Ok, entonces, eso lo levanto con un load comillas code después. Exacto, exacto. Y ahora después cuando veamos lo del calculador de poques, ahí lo vas a poder redireccionar a la posición de memoria que tú quieras. Ok, y ese bytes que me devuelve el programa cuando lo salvo, lo tengo que cargar antes del programa principal. No necesariamente, no tanto da, tanto da, antes de ejecutar el programa que estás haciendo, pero no importa, no importa si lo cargas antes o después de tu programa principal. Tú podés, por ejemplo, suponiendo que tu programa fuera en BASIC, si estamos hablando de un programa en BASIC, un programa en BASIC, bueno, un programa en BASIC con más razón tiene que ser después, el programa antes, el programa en BASIC antes y el código. Tú cargas, es muy sencillo porque tú guardás, por un lado vas a guardar tu programa en BASIC, ¿correcto? Ese programa lo vas a auto ejecutar, un save, line y un número de línea. Claro, pero ahí ya no puedo cargar los caracteres. ¿Por qué no? En ese número de línea, en ese número de línea de auto ejecución, colocas el load code, el load comillas 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 code, que cargaría el bloque que grabas a continuación. Y cuando termina secuencialmente. Y cuando termina, sigue ejecutando la próxima sentencia de BASIC que programaste. La que está después del load comillas comillas code que colocaste. Bien. Le devuelve el control. Claro, te carga, llama la rutina de carga de la ROM y le devuelve el control a tu programa. Continúa con la próxima sentencia. O sea, que el último bloque que sería el del UDG, ¿no? Cuando termine ese bloque va a ejecutar el programa. Claro, lo que no entendí es por qué último bloque. O sea, los caracteres tanto sean UDG. No, lo que dice es que en el último, en el tiempo. Primero ejecuta, primero carga el programa, después el bloque. Ah, sí, 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 sí. Pero load screen ya es un load code. O sea, suponiendo que tú tienes BASIC, pantalla y gráficos, UDG, por ejemplo, ¿no? o fuente, lo que sea. Vas a tener el programa BASIC que se auto ejecuta con un load screen para que te cargue la pantalla y después el load code que te carga los UDG o la fuente. Está bien. De todas maneras, eso se puede invertir. La pantalla no tiene por qué estar siempre en segundo lugar. Lo que pasa es que conviene porque uno quiere ver la pantalla lo antes posible, ¿no? Por un tema de practicidad. Claro. Bueno, igual no voy a, no quiero ocupar mucho tiempo, pero no estoy terminando. No, pero está interesante la pregunta. No estoy terminando de entender si yo tengo el programa principal de mi juego o lo que sea en BASIC, ¿no? Sí, sí, sí. Y se auto ejecuta. Sí. Y ese bloque yo lo pongo primero. Si se auto ejecutó ya no puedo cargar otro. Es que, es que la... Si yo hago el save, hago save line 10, ponele. Sí. Ahí ya se ejecuta la línea 10 y... Se ejecuta la línea 10. En la línea 10, en la línea 10 tú pones el load screen y el load y a continuación que puede ser con dos puntos o en la línea 20 o donde sea, el load code. Entiendo. En la secuencia en que los vas a cargar vas a tener tantos loads como bloques cargues después del BASIC, ¿no? O sea, si tú cargas pantalla y bloque de UDG vas a tener load screen primero y a continuación load code para el UDG. Lo que importa es que estén en la secuencia en que fueron grabados. O sea que screen primero y code... En verdad el screen es un code que redirecciona la pantalla. Es lo mismo. Si tú haces un load code 16384,6912 que son las posiciones y longitud de la pantalla respectivamente, es exactamente lo mismo que un load screen. Claro. Ok. Bueno, y la última pregunta... Gracias, Rodolfo. La última pregunta es... Por ejemplo, vos salvás el UDG, ¿cómo saco de ese salvado un tap, un punto tap? Está, sí, lo hacemos, lo hacemos. Recién hicimos load, vamos a hacer save y te lo muestro. Yo porque lo sé hacer en el spin, pero en este no. Está, sí, en el espectacular, está, bárbaro, lo hacemos. Es muy sencillo, muy simple. A ver qué teníamos ahora en la fuente. Vamos a suponer que queremos... Bueno, vamos a suponer que queremos guardar de vuelta los gráficos esos del módulo marciano que están en el UDG. Entonces, primero tengo que crear el archivo de cinta vacío, que es como... Como si fuera... Como si colocara un casero, el archivo de cinta en blanco. Para eso voy... Estás viendo ahí la pantalla bien, Ahora vamos a ponerla en la pantalla completa que creo que lo ven mejor. Voy a File, ¿ven el menú arriba? Sí. Está, File, New, File, New, y acá elijo el formato que quiero, por ejemplo, Tap, lo que tú me dijiste. Le pongo el nombre, acá, bueno, la ruta donde lo vas a guardar y el nombre. Vamos a ponerlo en la otra ruta porque ahí no es donde estoy trabajando, estoy trabajando en TK1. Bien. Y vamos a ponerle acá, por ejemplo, H. Gracias. Ahí va, que va a quedar .tap, ¿no? Si lo pongo, pero igual si no lo pongo lo agrego. Bueno, ok, ahí me creó la cinta vacía. Ahora lo que tengo que hacer es visualizar lo que sería el grabador. Para eso voy a View, Cassette Recorder. Me aparece esta ventanita acá a la derecha, ¿la ven? Sí. Está, perfecto. Bueno, y ahí tengo la botonera de un grabador. Entonces, me voy a la opción de salvar. Vamos a correrlo un poquito para que no tape. Ahí está, vamos a Space, Options, voy a 2, que es Save. Obviamente me va a salvar lo que está en este momento, sea en UDG o en Fuente, voy a grabar los UDG, o sea que presiono la U. Pero antes, sí, vamos a hacerlo, la U. Y como la opción que elegimos ahora es salvar, me va a preguntar el nombre, cosa que el Load no lo hace, porque el Load te carga lo que viene a continuación. Claro. En este caso, le tengo que poner, y vamos a ponerle H de nuevo. Ahí está. Bien. Antes de darle Enter, vamos a presionar el botón rojo para salvar. Lo ves ahí en el grabador. Sí, sí. Ahí está Recording. Bien. Y ahora continúo. Le doy Enter. Me generó el código, todo el comando equivalente de Basic, lo ves ahí, Save H Code 65368,168, que es exactamente lo que corresponde a un UDG. ¿Está? La posición del primer carácter, de la A, y 168 bytes de extensión hasta cubrir todos. Bien. Start Tape, den Pressing Key, como siempre, le doy Enter, y vas a ver que ya, en lugar de aparecer las barras de carga, o de salvado, en este caso, se guardó dentro del grabador. Ves que ahí tenemos bytes. Ahí está, EDC, sí. Claro, el bloque es un bloque de bytes, no es un programa, es un bloque de bytes. Code 65368,168, y justamente longitud de 168. Este archivito, que lo puedo, ahora voy a detener la grabación, porque ya está, le doy Stop, como si fuera un grabador, después le puedo dar incluso Eject, para sacarlo, como si sacara la cinta. Eso es lo que tengo que cargar en el programa tuyo de Basic, en el que tú estarías haciendo. Pero ahí ya tenés guardado los UDG. Y lo mismo, lo mismo sucede con la fuente, solo que la fuente tiene un tamaño un poquito mayor, bastante mayor, de hecho. Son 768 en lugar de 168. Rodolfo, una pregunta, porque ahí está buenísimo que ya te dice, en el TAP, te dice, code 65.000, la ubicación y el largo, es decir, pero si yo quiero, puedo hacer un LOAD a otro lado, es decir, en lugar de ponerle ese número, le pongo otro y lo mando para otro lado, o no. Excelente pregunta, eso viene con el tema de los poques, justamente, lo voy a explicar con lo de los poques ahora, porque eso es una excelente pregunta, lo voy a explicar bien ahora. O sea, tú decís de cargarlo en otra posición de memoria que no sea la originalmente definida para los UDG. Sí, o si tengo una 128, ahí se llama capaz que es más complicado. No, no, es más, si tenés una 128, iba a decir si lo puedo subir a... Si tenés una 128, se puede cargar igual, se puede cargar igual. Incluso, después te voy a pasar un truco para habilitar los 21 caracteres en la 128 y que no te dé problema con los famosos, con el límite de los 19. Buenísimo. ¿Ok? Y ahí no tenés problema. Y acordate que también podés utilizar, porque yo acá en este ejemplo utilicé el UDG para definir gráficos para un juego y utilicé la fuente completa para definir otro set de letras, pero nada me impide utilizar la fuente, la definición de la fuente de caracteres para hacer gráficos de un juego. Eso está claro, ¿no? ¿Hola? Sí, 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 por supuesto. O sea, por supuesto que podés definir, podés utilizar los 96 caracteres, si te parece que 21 son pocos, que en general no da para nada, se puede utilizar la fuente completa para definir. Pero aparte hay otra cosa, se pueden hacer múltiples bancos de UDG. Eso lo vamos a ver ahora justamente con el calculador de poques. Vamos a eso, si les parece. Ahí está. Bueno, justamente es la opción que viene a continuación. Calcular poques. Tres. Y acá, justamente lo que me pide es la dirección de memoria en donde quiero, lo que tú me preguntabas, ¿en qué dirección de memoria quiero cargar? Sea UDG o sea fuente completa de caracteres. Entonces, vamos a suponer que yo quiero cargar por ejemplo en la posición, no sé, 60.000 por decir algo. ¿Ok? Ven que ahí, ahí nos da la posibilidad del rango de entrada de datos va de 0 a 65.535. O sea, todo el rango completo de los 64K. En verdad, en la utilización normal van a usar desde 16.384 a 65.535 que es la parte disponible para modificar. O sea, la RAM. ¿Por qué le puse 0? Porque le puse 0 porque a veces hay que hacer este cálculo para otras funciones que no son necesariamente la carga de UDG y fuente de caracteres y entonces quería que fuera un calculador de poques universal para que sirviera para cualquier otro tipo de situación. cómo expresar una dirección de memoria en dos bytes sin importar que vaya desde el 0 al 65.535. ¿Sí? Yo en un momento dado había pensado que el 0 lo ponía porque podías usar el buffer de impresora o algo no porque el buffer de impresora está en RAM está en la posición 23.296 es RAM entonces no va la posición mínima para utilizar que no sería tampoco la adecuada para cargar un UDG pero es factible es 16.384 que apunta a la memoria es donde comienza la RAM porque lo que está por debajo es todo ROM o sea que en la máquina original es imposible modificar ¿ok? Simplemente puedes hacer una más rutina nada más ¿Seguís? ¿Seguís en Zoom? Ope, si a qué me voy a sacar la ropa ¿Alguien está con el micrófono encendido? Bueno entonces estamos viene por ahí el tema entonces Antonio de lo que tú me decías hoy ¿no? La dirección en donde vas en donde tú quieres cargar el bloque de UDG o de fuente ¿correcto? Sí, sí, sí Bueno vamos a poner como ejemplo 60.000 y le damos Enter entonces acá nos va a dar que para la dirección 60.000 podemos usar tanto UDG como fuente como vengo diciendo si usamos múltiples bancos de UDG ¿qué quiero decir? con esto que yo puedo como 21 es muy limitado 21 caracteres definidos puedo definir varios bloques de a 21 UDG ¿me explico? Puedo definir muchos múltiples bancos de UDG e ir direccionándolos de a uno lo que tiene de bueno la Spectrum es que yo puedo direccionar un bloque imprimir esos caracteres en pantalla cambiar otro bloque imprimir otros y no se me borran los anteriores la pantalla persiste entonces en pantalla pueden convivir todos los bloques de UDGs en simultáneo porque lo vas a imprimir vas cambiando de banco y vas imprimiendo lo que necesitas y no hay ningún límite en ese sentido la memoria la memoria RAM que tengas disponible ¿no? resumiendo si cargo los UDG en la posesión 60.000 en el caso del UDG o sea que normalmente cargaría en su posesión original de 65.368 si lo quiero cargar en 60.000 tendría que hacer estos dos poques que están arriba POC 23.675,96 y POC 23.676,234 ese 96 y 234 van directamente a la posesión 60.000 son los que referencias hola no entendí se está colando se está colando otra cosa eso es para trabajar con los UDG que tú has grabado ¿no? claro exacto esto es para desarrollo seguro ya no tiene nada que ver con el uso interno del programa esto es para trabajar por tu cuenta lo que haces con esto es que lo cargas en la posición de memoria que quieras y puedes cargar varios bloques así como como H me preguntó ¿cómo grabo un bloque? bueno yo puedo definir un bloque lo guardo y lo cargo en una posición pero si quiero otro bloque si lo cargo en la misma posición me va a sobrescribir los anteriores entonces lo cargo por ejemplo 168 bytes más abajo de la posición real del UDG y quiero otro bloque 168 más abajo todavía y después lo único que hago es los POCs correspondientes a cada banco claro interesante estaba muy bueno y entonces ahí no tenés limitaciones toda la memoria RAM lo único que tenés que hacer es los cálculos te anotás los POCs esos 23.675 y 23.676 se corresponden a las dos variables del sistema que direccionan los UDG correctamente Don Rodolfo ¿podrías mostrarlo después en el load? Sí puedo hacerlo puedo hacer por ejemplo esto tendría que salvarlo y cargarlo y cargarlo en directo desde desde BASIC sí lo hacemos lo hacemos lo hacemos antes de eso voy a explicar la mitad de abajo para la fuente y después hacemos el ejercicio me parece buena buena pregunta que hiciste bueno a priori el concepto está entendido o sea cargo múltiples bancos de UDG sí 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 perfecto no me queda claro algo pero seguramente lo vas a explicar ahora sí cuando hagamos esta explicación que me preguntó Silvana lo vamos a hacer no no que el de UDG y el de las fuentes deberían ser iguales pero sin embargo uno es 234 y otro 233 sí porque hay un desfasaje en el direccionamiento a la fuente hay un desfasaje de creo que son 255 bytes no me acuerdo ahora exactamente y por eso porque aparte si te fijás son variables del sistema diferente viste que arriba es 2675 y 23676 y para la fuente es 23606 y 23607 este es otro concepto el tema de la fuente es dejo de ver la fuente que está en ROM y paso a ver mi fuente cargada donde quiera que esté donde la haya cargado ¿por qué? porque hay una diferencia interesante entre el UDG y la fuente aparte del tamaño de bytes es que el UDG se mapea en RAM o sea que es el UDG original el 65368 la dirección original es editable pero la ROM original la ROM que nos muestra sus caracteres cuando programamos y cuando usamos la Spectrum normalmente o sea la fuente que nos está mostrando está basada en la ROM no sale de la RAM no está mapeada o no está duplicada en la RAM está mapeada directamente a la ROM entonces yo estoy viendo la forma que le dieron a las letras en la ROM no la puedo cambiar esa forma indudablemente porque no puedo escribir en ROM el UDG sí el UDG si me conformo con un solo banco de UDG de 21 caracteres más allá de que puedo usar múltiples si me conformo con uno solo lo puedo reescribir cuantas veces quiera pero la fuente original que utiliza la Spectrum está mapeada a la ROM entonces no se puede alterar por eso lo que hacemos en este caso el truco es direccionarlo a otra posición de RAM sin importar cuál sea la que más te convenga según el programa que estés haciendo yo siempre digo lo que más conviene es ponerlo lo más arriba posible pero depende del programa que estés creando de los bloques que tengas de código si estás trabajando en BASIC en código de máquinas si estás compilando cada caso es un mundo ¿qué hago con esto? con las variables del sistema 23606 y 23607 dejo de ver la forma de las letras que están en la ROM y paso a ver las que están cargadas en X posición definida por mi mismo cualquier posición que en este caso es el 60.000 que le di al programa ¿no? entonces pokeo 23606,96 y 23607,233 y va a apuntar a la dirección de memoria RAM 60.000 donde ya tengo que tener cargados los caracteres porque si no los tengo cargados me va a mostrar cualquier cosa o me va a mostrar simplemente espacio en blanco si están a cero ¿es esa la respuesta a tu pregunta Antonio? sí, sí, sí y como te decía la fuente tiene un desfasaje de unos 255 bytes hacia atrás por eso la diferencia del 234 y del 233 y aparte son variables del sistema diferentes las que apuntan a los múltiples bancos de G y los que apuntan a la fuente de todas maneras van a ver que aparte de los POCs que están definidos ahí aparecen los default values o sea los valores predeterminados en el caso del UDG es 88 y 255 que apuntan a la posición original del UDG el 65368 y en el caso de la fuente son 0 y 60 respectivamente entonces si yo quiero volver por ejemplo vamos a suponer que cargué en 60.000 y poqué estos valores para usar mi propia fuente o mis caracteres para un juego mis gráficos para un juego y quiero volver a escribir un texto no tengo letras visibles tengo todo redefinido como imágenes como gráficos de un juego entonces quiero escribir un texto tengo que volver a mapear la fuente que está en ROM con los valores 0 y 60 poquéando esas dos variables o sea POC 23606.0 y 23607.60 y vuelvo a la fuente que está en ROM ¿de acuerdo? sí perfecto también puedo tener si quisiera podría tener también múltiples fuentes cargadas no solamente una así como los UDG puedo tener todas las fuentes que quiera claro va ocupando cada vez más memoria pero son 768 bytes la fuente completa tampoco están ¿alguna pregunta? porque este tema es medio complejo ¿nadie tiene preguntas? la pregunta de Silvana que me dijo que lo hiciera en la práctica nomás una pregunta tengo a ver ¿tenés un manual ya hecho para esto? no lo empecé a hacer lo empecé a hacer todavía no está pronto porque a mi edad hay cosas como las cifras que no me recuerdo muy bien si la idea la idea es armar un manual empecé a hacerlo pero falta todavía lo que pasa que les cuento que terminé de hacer los últimos cambios esta misma semana ayer hoy de hecho hoy compilé por última vez hoy compilé por última vez el último cambio que le hice o sea el último sí probablemente tenga algún cambio más pero lo que por lo menos me quedé satisfecho con lo que quería lograr porque la semana pasada lo había dado por terminado pero se me ocurrió y me dieron también ideas y ahí en esta última oportunidad fue Silvana que me dice ah pero hay que hacer ahora después van a ver que cosa habría que hacer tal cosa para mejorar perdón a esta su eje se le puede hacer más cara tipo Sprite no no tipo Sprite no porque ahí estarías manejándolo de otra forma o sea lo que podría hacer es manejar esto de otra manera quizás con alguna rutina en código máquina o sea lo que estás haciendo es salvando los bytes correspondientes a las formas o sea que si podés hacer lo que quieras lo que pasa es que lo tendrías que manejar de repente de otra manera no directamente desde el basic no sé ahí de repente capaz que Tacha o Pachelo te pueden decir más acerca de esto ¿no? Roberto Pachelo que hizo un juego con máscaras precioso ¿no? en una noche agitada ahí lo que puede hacer es dividir o sea dividir el Sprite en varios UDG ¿no? que se pongan uno al lado del otro para armar Sprite y lo mismo con la máscara ¿no? definirlo y de repente definir en varios bancos o en la fuente y después tomarlo ahí porque esto después va a memoria directo y accedes ahí a donde sea y listo claro claro por ejemplo un Sprite de 3x2 te llevaría 6 caracteres ¿no? lo define definiría primero las 2 de arriba después los 2 de medio y los 2 de abajo como caracteres UDG y lo mismo para la máscara que bueno buena idea eso se puede hacer yo perdón que me meta justo estaba pensando exactamente en eso hay rutinas en Assembler claro ahí usas Assembler dime por tablas ¿no? entonces el orden o sea lo que se podría hacer también o sea pensando a futuro rodo o sea en por así decirlo en acrecentar la herramienta y decirle bueno el Sprite tiene 3x3 caracteres entonces hay una forma de organizar los White que es más rápido que es más rápido o sea en Assembler otro se imprime el primer White de cada de cada carácter perdón y luego se salta al siguiente claro tenés que codificarlo en el mismo orden como se dibuja claro reordenarlos reordenarlos en cuanto a su almacenamiento no en cuanto a la parte visual sino en cuanto a su almacenamiento claro exacto o sea que sería una forma de bueno de alguna forma se podría definir como redefinirlos o sea perdón reordenarlos físicamente no visualmente ¿no? si lo guardas en la memoria en determinado orden claro una conversión una conversión está buena la idea si si perfectamente viable eso sería no sería muy difícil claro no 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 es que te entendí te entendí te entendí perfectamente está bueno por hacer matamarcianos ese tipo de cosas ¿no? y si lo que quieras tenés que ponerte a programar tenés que ponerte a programar Juan después de tantos años ¿qué? tenés que ponerte a programar otra vez yo no me acuerdo ah pero se pero se vuelve pero se vuelve se vuelve todo está ahí en la memoria sí ¿para qué vas a usar las neuronas Juan? para ver el informativo ahora ya está bueno a ver ¿alguna otra pregunta de esto? estoy trabajando con el fierro eso me dificulta un poco te voy diciendo ¿no? solo puedes grabar solo puedes grabar una serie de Udequero no puedes grabar un carácter solo no ah no eso no está implementado te graba toda la serie lo que podés hacer después es este sacar también lo que podés hacer si querés si querés un carácter solo no calculas la dirección y ya está claro esa es una pero aparte vas a ver ahora que en la herramienta también hay una opción que te muestra los valores decimales si es un solo carácter ves los valores decimales y ya está claro por ejemplo si la pones en la 60.000 en la 60.0008 termina el carácter A sería 60.0007 también claro 7 porque cuenta el 0 claro 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 bueno pero a ver si alguna otra pregunta de esto esperando esperando tu manual bueno pero entonces los entendieron el tema que con la variable del sistema pueden ver distintas partes distintos bancos de VG en caliente o incluso otra fuente o varias fuentes perfecto se me está ocurriendo un montón de hay algunos hay algunos hay algunos hay algunos disculpa que te interrumpa hay algunos hay algunos juegos que usaban por ejemplo cambiaban las letras para hacerlas por ejemplo más rebuscadas y después lo usaban no sé como hacían esto usaban como no te entendí claro un juego por ejemplo usaba determinado tipo de letras así especiales eso cambiaba la tabla de caracteres claro pero es que justamente lo que yo hice cuando cargué esto ves el set que está ahí abajo cambiado claro es eso o sea lo que hice fue que que cargué un set o redefiní porque esto lo definís tú como quieras tú podés partir de cero o partir de un set que le saques a un juego si encontrás la posición por ejemplo en un juego que usa determinado tipo de letras y salvás eso a cinta como bloque de 768 bytes lo cargas acá y ya lo ves directamente claro claro o si no podés incluso definirlo a mano a pulmón con el propio editor con la opción con la opción 2 esta de a bloques de a 21 o sea defino lo primero 21 lo siguiente así hasta definir toda la fuente está buenísimo para hacer los gráficos claro los vamos metiendo en la memoria y te queda todo el programa exacto exacto si 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 interesante bueno tenemos que ver no me olvido de la pregunta del chibi pero vamos a hacer una cosa vamos a terminar de ver el menú que nos quedan estas tres opciones y después vemos lo que me pidió chibi ok estás ahí chibi no los estoy viendo porque estoy a pantalla completa por eso bueno vamos a ver la opción 4 que esta está dedicada a mi amigo Tacha estás por ahí Tacha ando por acá sí bueno este ingrese la cantidad de caracteres horizontales para ordenar de 1 a 14 vamos a poner por ejemplo 2 ahí va entonces más allá de que abajo me desplegó de nuevo los UDG y la fuente como la veníamos viendo me los ordenó de a 2 van a ver que en la primera columna están armados los gráficos del módulo los marcianos enteritos porque como estaban en bloques de a 2 ahí tenés sprit sprit de 2 de 2 caracteres de ancho sí claro claro 2 en verdad en verdad cada módulo por ejemplo son 6 caracteres 2 2 y 2 que lo vemos acá en las letras A, B, C, D E y F ven que se corresponden con el primer dibujo lo mismo que en GH y JKL se corresponden con el segundo módulo lo entienden ¿no? sí, sí excelente Mario Mario o sea si yo me voy si yo me voy para atrás ¿sí? ¿qué? no te entendí Tacha no perdón decía que genial era lo que te decía lo que te pedía claro seguro era eso ves si por ejemplo si quiero 6 de ancho ya me cambia totalmente la visualización arriba lo que cambia es la visualización de arriba según el ancho que quieras entre 1 y 14 caracteres o sea que podés definirlo como quieras ahora vamos a ponerle solo por por probar vamos a ponerle 14 ahí está pero vamos a volver a 2 porque esa opción tiene otras posibilidades que me parece que están interesantes bueno ahí estamos viendo como decíamos los gráficos del módulo y la fuente arriba también ordenada de a 2 caracteres por columna ahora abajo me está haciendo una pregunta y esto va dedicado a Raulo que creo que está por ahí valores decimales ver valores decimales para U de G o para fuentes vamos a ver primero para U de G entonces presiono la U van a ver que apareció en negativo la A de los U de G de arriba y abajo hay una serie de valores decimales a medida que me muevo voy viendo el contenido de la memoria de los U de G ¿lo están viendo? y va rápido está muy bueno espectacular claro yo esto no lo podía hacer como me lo pidió Raulo Raulo me pidió que estaba es lógico la propuesta que aparecieran en el propio editor a la derecha a medida que los iba definiendo pero no puedo hacerlo porque para eso tengo que tocar el código de Assembler del editor original y no lo quería modificar entonces de esta manera puedo ver directamente el contenido de la memoria pero más que eso todavía si yo quiero ¿cómo? tiene mucho delay mi conexión no sé por qué decía que en ese caso tendría que hacer un retorno por cada vuelta de loop al editor ¿al editor? ¿sí? ah sí claro pero yo no quería seguro sí 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 pero yo no quería tocar el original claro no quería tocar el original de todas formas miren cómo lo resolví a ver qué les parece me voy a ir del UDG y voy a hacer lo mismo con la fuente que está más divertido porque son más caracteres voy a entrar otra vez vamos a poner ordenar otra vez vamos a poner dos otra vez estamos en la misma situación pero cuando me pregunta valor de decimales para UDG o fuente voy a poner fuente entonces estoy abajo ¿no? ven que me muevo en las dos en la original y en la redefinida abajo y me va mostrando los valores que tenga ¿no? igual que hoy pero ahora ¿qué pasa? yo quiero por ejemplo quiero modificar el cero me paro arriba del cero le doy enter y entonces llamo al editor en ese punto directamente invoqué al editor otra vez en ese punto o sea elegí el primer carácter a redefinir de otra manera no con el selector de la pantalla principal sino con el visualizador de los valores decimales de la fuente de caracteres entonces modifico vamos a suponer que lo quiero que lo borro todo yo quise vamos a hacer cualquier cosa vamos a poner este vamos a hacer un cuadrado simplemente ahí está el cero pasó a ser un cuadrado me voy para atrás y ya lo tengo ahí redefinido ¿lo ven? es más ahora me vuelve a preguntar si quiero ver los valores decimales de UDG o de fuente por si quiero cambiar para UDG pero quiero fuente presiono la F me paro en ese carácter y ya veo los valores decimales 255 129 6 veces y 255 ya tengo ahí el valor de lo que acabo de definir un poco en respuesta a lo que Raulo me había pedido una pregunta ¿tenés forma de grabar solamente el valor decimal o hexadecimal sin grabar el UDG o grabás el UDG siempre o siempre? lo que pasa es que cuando grabás el UDG ya estás grabando los valores decimales es lo mismo lo que no estás grabando que me preguntaron hoy es los valores de un solo carácter estás grabando los 21 caracteres toda la tabla claro hay que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que el primer valor en realidad los números estos van vertical porque es el de arriba hasta abajo claro el primero es 255 después es 129 es va en son verticales estos números no son horizontal claro 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 que son verticales los puse en horizontal por un tema de espacio de pantalla no me quedaba más lugar claro pero se corresponde por ejemplo con lo que sería un comando data para definirlo si yo le pongo en basic data 255 y toda la cantidad de números con comas incluso como están ahí y después los lees los anotas ahí aparte y ya te quedan o sea que lo podés utilizar directo para sentencias data de basic o simplemente como referencia de los valores decimales que tiene ese carácter ¿no? sí o para poques también lo podés poner o para poques también o para poques también exacto pero vieron que se mueve se mueve en los dos lugares y te parás claro ¿por qué? ustedes me dirán ¿por qué repito tanto lo de arriba de la fuente? no es que en este caso coincide que lo de abajo es otra forma de fuente pero es fuente si fueran gráficos de un juego no se distinguiría a qué letra corresponde por eso es importante la referencia arriba ¿no? la referencia de las letras que están arriba que esas son las de la ROM las originales ¿ah? ¿alguna duda de esto? de esta herramienta esta parte yo Rodolfo perdón que tuve que salir un momento y creo que hay algo que me perdí esos valores que vos tenés abajo son valores de poke son los valores correspondientes al carácter que tengo seleccionado sí, sí puede ser de poke claro si tú pokeas en la dirección correspondiente a la definición de ese carácter son valores de poke ¿sí? sí, sí ok el tipo está leyendo constantemente lo que tenga la memoria a medida que me muevo sin importar lo que tenga porque viste que por ejemplo este carácter acá hoy tenía un cero obviamente esta definición no era 255 129 y 255 al final era otra es más si entro si le doy enter acá y vamos a hacerle una línea acá una línea doble por ejemplo acá al medio y me voy otra vez voy a poner fuente y me paro en lo que era el cero ya el 129 paso a hacer 153 255 153 por 6 y 255 hay unas ahí que no muestran 8 números no, en todas muestran 8 números lo que pasa es que no es lo mismo la longitud del 000000 que de uno que en todos muestra capaz que hay delay y no los ves completos a ver voy a hacer el movimiento bien lento pero en todos muestra no todos tienen el mismo ancho porque hay cifras hay cifras de un dígito de dos y claro si yo comparo por ejemplo esta esta parece que fuera mucho menos están los 8 bytes lo que pasa es que son de valor cero no es lo mismo claro no es lo mismo esa que esta por ejemplo ah esa está bien dale sigue a ver si si 4 sigo en todos hay 8 no hay error lo que puede haber lo que puede haber pasado es que haya habido un delay en la visualización de la pantalla y se haya visto parcial eso puede ser claro te puedo asegurar Roberto que está completo te puedo asegurar debe haber sido un delay porque aparte sabes que lo que está haciendo abajo es un for next que recorre los 8 bytes de la posición de memoria en cuestión y el tipo lee lo que tenga y es de 0 a 7 son 8 bytes no tiene como no funcionar perdón perdón la corrupción si se me escucha si si nada me tengo que ir porque me tengo que ir bueno y me quería despedir me iba a despedir por chat pero me sonó bastante trucho de mi parte primero que nada no felicitarte por esta genialidad que te mandaste Rodolfo que es es una bestialidad diría yo este que está tampoco tanto pero te agradezco igual me alegro mucho que a un monstruo como vos de la programación te resulte interesante como no pero que te resulte ya que te resulte interesante ya me deja más que contento no no está impresionante es más yo todavía no tuve tiempo de sentarme a programar para Spectrum a realizar algo nuevo pero seguro que es y eso que yo lo teoría está allá que es una herramienta gracias es una herramienta que voy a utilizar así de una ahora estoy con trabajo y me es imposible ponerme a hacer algo desde cero pero de una gracias simplemente gracias gracias a ti por estar y gracias por compartir cantidad de cosas que hemos compartido y por tus ideas y ayudas que han sido muchas también no solo con el editor sino con otras cosas pero con este mismo editor también me has ayudado y me has dado ideas como por ejemplo esta que estamos viendo ahora esta pantalla si no hubiera sido por ti no la hubiera hecho nunca la del reordenamiento de caracteres y gracias a Raulo por el tema de los de los valores decimales abajo que también me parece que aportó muchísimo al programa bueno nada me despido bueno gracias adiós a todos sigan por favor con la charla nos vemos gracias por haber venido nos vemos Tacha abrazo chao un beso grandote bueno hasta acá entonces estamos me recorro la fuente y voy viendo los valores lo mismo arriba en los UDG Rodolfo perdón que te molesto un segundo algo me perdí me perdí un capítulo todos esos valores que yo tengo abajo donde los uso después o sea si tú salvás la fuente por ejemplo vas a usar un banco de UDG un bloque de UDGs o la fuente completa y lo salvás con save y lo cargas con load no vas a necesitar usarlos porque ya van todos esos valores ya van dentro del propio código de bytes que salvaste ahora vamos a suponer que tú querés definir un solo carácter o querés saber cómo está compuesto un carácter que definiste con los valores decimales entonces te parás encima del carácter definido y vas a ver a qué corresponde también te sirve para incluirlo en los comandos data y redefinir que lo mismo que tú hacías con el data bin ¿te acuerdas? lo que pasa que en este caso sería sin el bin porque el bin es para introducir los valores en binario y en este caso son valores decimales claro en vez de comillas 010101 le cargaría todo este le cargaría simplemente data y sin comillas solo le agregabas el comando data al principio nada más ok y estos valores que están acá ya me define en qué carácter se va a reemplazar no te definen la forma la forma el dibujo claro el dibujo en cuál carácter dependiendo de qué posición de la memoria lo estés cargando claro porque se supone que tú si vas a cargarlo con un data con el comando data vas a hacer un for next con un read que va leyendo y recorriendo todos los data en esa secuencia de datas cada línea cada vamos a suponer que colocas un comando data por cada carácter por cada uno de estos de este grupo de 8 bytes entonces el primer la primera línea data corresponde a la primera letra a la segunda a la segunda y así sucesivamente sí en un orden secuencial directamente ¿está? ¿esa la pregunta? sí, sí, sí perfecto ¿alguna más? no, no podés continuar tranqui gracias bueno, de nada bueno vamos a hacer ah una cosa que les quería comentar creo que ya un poco lo vimos pero que si en algún momento quiero restaurar puedo perfectar por ejemplo vamos a suponer que quiero restaurar la fuente completa voy al 4 restaurar fuente restaurar sí o no yes y ahí lo está leyendo de la ROM de nuevo restaura la fuente completa ahí está y todos los cambios que había hecho e incluso la fuente nueva que había cargado aquella que parecía la fuente de Amstrad ya cambió porque la copió de la ROM lo mismo sucedería si restauro los UDG de arriba que en la opción no lo voy a hacer ahora pero en la opción de restaurar UDG no solamente podía cargar los caracteres acentuados que los podría cargar ahora encima de los gráficos que están también o restaurar en el caso de restaurar me restaura de la ROM lo que me garantiza que sean los caracteres originales de la A a la U como estaban originalmente antes de haber sido definidos este le voy a poner que no porque no los quiero cambiar bueno a ver qué falta del menú y así ya vemos la respuesta de Chivir ah lo que falta del menú es muy sencillo la opción 5 joystick o teclas que es lo que yo les decía hoy voy al 5 como dice acá debido a la forma en cómo el código fue realizado es imposible usar cursores shifteados para moverse en lugar de eso use cursores no shifteados las teclas 5 6 7 8 o joystick cursor el protocolo de joystick cursor también están disponibles joystick Sinclair correspondiente a las teclas 6 7 8 9 y la combinación esa que les dije que era un poco rara de 2 3 8 9 para usar con el teclado pero vamos a suponer que quiero joystick Sinclair que vamos a suponer que tenga una interfase de Sinclair o la interfase que venía incluida en la TK90 justamente entonces aprieto la S Sinclair y ahí si yo voy tanto para moverme con la acá con el selector tengo que acá me estoy moviendo con los con los cursores shifteados y por eso responden pero con los no shifteados ya quedó todo cambiado vamos a cambiar el joystick emulado en el espectacular voy a poner interface 2 port 1 y ahora me muevo con las flechitas también me estoy moviendo que están emulando el joystick Sinclair y corresponde perfectamente con el movimiento y también dentro del editor si yo me muevo ahora miren ahora está interesante porque yo me muevo con las flechitas del teclado y no van shifteadas o sea simplemente me muevo si quiero si quiero pasar los bits a 1 vamos a convertir esto en una E presiono cap shift y me voy moviendo hacia la izquierda y ahí lo convertí en una E y si no con si no con controles en este teclado con symbol shift el equivalente a symbol shift y elimino o sea que ahí estamos y la la ayuda de las teclas a utilizar está marcada con joystick Sinclair o sea se corresponde al nuevo protocolo que acabo de cambiar bien la última tecla la última opción perdón es vistosa nomás pero es interesante cambiar los colores vamos a poner por ejemplo tinta 1 azul y fondo 5 como verán en la tablita de colores aparte de los 7 colores están el 8 y el 9 que se corresponden a transparente y contrastado o sea que transparente tomaría el color que ya tiene y en este caso depende del caso pero por ejemplo en un juego puede estar bueno para pasar por encima de algo y mantener el color que tiene y el 9 es contrastado que hace el blanco o el negro dependiendo del color por ejemplo del 0 al 4 utiliza como contraste del 0 al 3 perdón del 0 al 3 utiliza como contraste el blanco y del 4 al 7 utiliza como contraste el negro vamos a poner simplemente 1 y 5 ahí está y van a ver que el borde también se cambió tomando el mismo color del paper del fondo obviamente que eso se controla si se selecciona las opciones de 8 y 9 el borde no va a cambiar por esos valores porque no está permitido el 8 y el 9 en el borde está todo controlado y aparte tampoco permite poner ambos valores iguales o sea no puedo poner tinta 1 y fondo 1 porque no se vería nada de todas formas esto es para el manejo del programa después en el juego o en el programa que ustedes hagan utilizan los colores como quieren no tiene nada que ver con el salvado de los gráficos es un tema visual para la herramienta de trabajo nada más ¿alguna pregunta? ¿están por ahí? sí, estamos yo estoy acá está no, todo bien ¿alguna pregunta? bueno entonces lo que nos queda por último es la pregunta de Chibi a ver Chibi ¿estás por ahí? ¿me planteás de nuevo tu pregunta? estoy, estoy si podías dar un ejemplo del cargado con los pokers del cargado con los pokers ¿de UDG o de fuente? del que te guste más bueno tanto da vamos a hacer yo que sé vamos a hacer vamos a hacer con la fuente por ejemplo o no vamos a hacerlo bueno vamos a hacerlo con la fuente porque porque la fuente con el UDG con un con el UDG y le cambio la dirección bueno puedes hacer un poké directo a la pantalla y vas dibujando la nave de los módulos marcianos ah pero ahí ya ya tengo que pokéar directo en Basic claro pero si el editor te da los datos directo claro no ya sé ya sé pero creo que lo que pregunta Chibi es otra cosa creo que lo que ella pregunta es lo siguiente es si yo guardo este por ejemplo el UDG si yo por ejemplo quiero dos bancos de UDG ¿cómo accedo al otro? o si yo cargo otra fuente ¿cómo accedo a la misma para habilitarla y eventualmente volver al original? ¿no es eso Chibi? o los pokés claro ¿cómo usarlo lo que el calculador de pokés para claro ¿cómo usar el calculador de pokés? seguro por ejemplo entonces a ver vamos a tomar nota vamos a poner por ejemplo si yo quiero cargar los UDG vamos a poner de nuevo por ejemplo 160.000 ahí está tendría que pokéar 23.675 coma 96 y 23.676 coma 234 ahí está pero tienes que grabar los UDG entonces tengo que salvar claro entonces vamos a hacer un nuevo archivo para no mezclar con ese vamos a cerrar con el archivo y vamos a hacer y vamos a hacer un save salud esto sí es un vivo es en vivo totalmente vamos a hacer un save de los UDG vamos a poner el botón rec y vamos a poner el chibi bien save chibi code 65368 coma 168 ¿por qué me puso 65? claro porque él lo salva el programa como son los UDG me lo salva en el valor predeterminado 65368 pero yo lo quiero en 60.000 el calculador de poké lo utilicé con el valor 60.000 salvo y ahora los cargas en 60.000 claro ahora seguro ahora me voy que me voy a ir con delete también volví al basic ven acá ven que acá estoy en basic y lo único que tengo es el cargador del código compilado nada más solo esa línea de basic bueno ahora voy a hacer un load code perdón y como claro como quiero cargarlo en la posición 60.000 lo tengo que definir porque si yo pongo load code y nada más me lo va a cargar en la posición de los UDG ¿eh? no importa ¿verdad? porque lo cargo de nuevo claro, 60.000 no, si, también no, pero hago un reset o un randomize o SR0, ahí si lo liquido ahí se fue todo entonces esto es importante, voy a hacer un clear 59.999 un byte antes de la posición a cargar, porque si no corro el riesgo de que el basic o las cosas que hace la máquina me sobrescriba en esa zona, entonces clear 59.999 y load code 60.000 entonces estoy forzando a que lo cargue en la posición 60.000 y le doy play bueno, esto está cargando en velocidad lenta, no importa más divertido bárbaro, ya lo cargó bueno, como todavía no puse los poques si yo me paso al modo vamos a poner una línea 10 print y voy a poner voy a pasarme al modo gráfico que es shift 9 y voy a poner a, b, c, d todas las letras f, g, h, d, i, j, k, l, m, n, o, p, u, r, s, t y u ahí está no cambiaron ¿por qué no cambiaron? no cambiaron porque todavía no hice los poques o sea, están dirigiéndose redireccionándose al valor están, mejor dicho direccionándose al valor normal al valor estándar vamos a hacer los poques que anoté hoy 23 6 7 5 coma 96 poke 23 6 7 6 coma 2 34 234 ahí está ya lo convirtió porque ahora el UDG está mirando otra zona de la memoria a partir de la posición 60.000 ¿Era eso Chibi? Perdón que me llevó una vida sacar el micrófono No, tranquila Era eso, excelente Claro De esta manera tú podés tener lo que decíamos hoy múltiples bancos de UDG cuantos quieras la única limitación es la memoria porque vas haciendo poques y listo de hecho yo puedo hacer puedo tener si tuviera si hubiera calculado otro otro poke más podría tener otro set más de UDGs y podría imprimir uno después imprimir el otro con poques en el medio entre una impresión y otra y en la pantalla te va a mantener lo anterior al poke y lo que viene a continuación entonces podés tener muchísimo más de 21 caracteres al mismo tiempo de hecho todo lo que quieras mientras te dé la memoria y todo esto mismo se aplica a la fuente de caracteres que también podés tener múltiples fuentes de caracteres al mismo tiempo incluso con los otros dos poques de abajo ¿no? de la mitad inferior de la pantalla eso es una variable de sistema ¿no? son variables de sistema son variables de sistema que en lugar de donde empieza el banco UDG claro claro estas dos corresponden a las del banco UDG justamente y las otras dos del calculador de poques de la mitad para abajo son las que corresponden a la fuente de caracteres que normalmente está en ROM por eso si yo claro si yo hago vamos a suponer que hago cualquier 23 esto que estoy haciendo ahora son las variables de la fuente 23.606 vamos a ponerle 45 cualquier cosa y acá me va a direccionar a cualquier posición de memoria ¿ven cómo se cambió? quedó desfasada vamos a la otra 23.607,78 ah no, no sé claro se me fue todo pero los UDG sí, porque ahí todo cero vamos a hacer un 23 607,3 ahí va ahí está linda la cosa entonces ahí estoy cambiando la fuente de caracteres por un valor cualquiera que marqué al azar por eso no veo nada si en esa posición de memoria tuviera cargada una fuente de caracteres salvada con el programa la vería correctamente ahora voy a así llegar voy a poner poke 23.606,0 y poke 23.607,60 que son los valores predeterminados que apuntan a la ROM y ahí ya tengo de vuelta la fuente de caracteres original claro eso capaz que te hace mucho más incómodo trabajar con la fuente y si es algo sencillo va más fácil tener varios bancos varios bancos de UDG está buena tu apreciación me gusta y no tener que cambiar la letra porque para programar es mucho más complicado sobre todo Antonio que en 128 se complica con la fuente de caracteres en modo directo si programas si programas en 128 te va a resultar más fácil probablemente te resulte mucho más fácil hacerlo con múltiples bancos de UDG sin duda si programas en modo 128 igual de todas formas también está eso de que si redefiniste la letra no ves nada de lo que escribí seguro entonces para programar es embromado mejor los bancos de UDG en ese caso y como podés tener múltiples todo lo que quieras no tenés límite o sea mientras tengas memoria RAM pokeas a las distintas direcciones y listo o sea es más podés tener muchísimo más de lo que te da la fuente podés tener cientos y cientos y cientos de caracteres de gráficos sin problema bueno al fin los veo porque estaba pantalla completa no veía a nadie bueno alguna pregunta porque ya estamos como finalizando el tema este no sé si tienen alguna excelente la presentación vamos a acelerarlo esto no me no son preguntas la verdad no una preguntita ¿qué planes tenés para el futuro? bueno esa pregunta esa pregunta es interesante hay varias cosas que tengo todavía sin terminar como un famoso programa de dibujo que vengo arrastrando desde el año 88 un programa que hice en la TK90 también al cual titulé TK Draw en su momento y si bien está funcionando lo quiero mejorar un poco y compilarlo ya lo estuve mejorando ya lo tengo casi a punto pero me queda todavía yo creo que que unos un poco más de afinamiento de ciertas cosas y ahí sí compilarlo y listo ese creo que va a salir bastante rápido tengo también planeado mejorarle una cosa al juego que lancé al módulo los marcianos le quiero mejorar un par de cositas eso va a ser rápido y después probablemente hacer algún juego nuevo o alguna otra cosa me interesan mucho también los utilitarios ¿no? muchos habrán visto el programa de Uruguay que lo mostré en la primera jacatón hay otras personas que no por ejemplo estoy seguro que Manuel no lo vio nunca se lo muestro en dos segundos nada más sin explicar nada solo para sí, Juan ¿tú lo viste Juan o no? ¿no? bueno lo vas a ver ahora bárbaro todos estos programas son de los 80 de finales de los 80 ¿no? a este programa lo que sí le hice como cambio el único cambio que le hice fue actualizar la base de datos porque es un programa en el cual se muestra la extensión territorial de cada departamento del Uruguay para Manuel acá le llamamos departamentos a los estados a los estados del Uruguay se llama departamentos ¿no? se muestra la capital la cantidad de población masculina femenina ahí está ahí ya cargó bueno y ahí tenemos los departamentos los 19 departamentos que podemos movernos con la A y con la Z vamos a ver hay 20 porque por último tenemos un ítem que es el país Uruguay vamos a ver por ejemplo Montevideo el 10 con la S dijiste el número de departamento el 10 y ahí está el mapa del Uruguay dibujado punto a punto con el con el Art Studio en aquellos años con una paciencia tremenda y hojas de papel cuadriculado y bueno y ahí están los datos nombre de la capital área población masculina femenina y total y así para para todo después que dibujaste esto ¿te quedaron ganas de seguirte sentando? ¿sabés que me llevó me llevó dos días claro era otra edad me llevó dos días y y este unas buenas horas cada día no fue si vamos al caso no fue tanto tiempo para lo que parece fueron fueron dos días de trabajo varias horas varias horas eso sí mucha dedicación tenía o sea era joven estamos hablando tenía todo el tiempo me acuerdo que era un momento que estaba muchísimo tiempo libre en un verano agarré una semana para dedicarme o dos para dedicarme a esto y en un par de días armé el mapa lo que hice fue calcarlo en una hoja de papel cuadriculado y después trasladé con una paciencia tremenda punto por punto en el arte estudio no había escáner no había nada y y aún así ah y el papel cuadriculado lo había dividido al medio cuadriculado o sea sobre el cuadriculado le había hecho otra línea al medio tanto horizontal como vórtica pregúntale pregúntale ya que mañana van a tener una charla que no voy a asistir con la gente de como le llaman esto Ironbite Ironbite pregúntale de a dónde sacaron el escáner para poder escalar luego todos los pixeles para que quedara perfecto y que no quedara en baja resolución pero tú sabías que hay incluso una opción de estadísticas en la parte de estadísticas está con valores viejísimos creo que no te he hecho de un libro que tenía valores estadísticas viejas y esto no lo actualicé nunca con la zona activa yo qué sé está bastante interesante para la época Rodolfo no no tiene retorno balanza con en fin Rodolfo ¿estás oyendo? hay mucho tiempo disponible no escucha Rodolfo está retrasado este programa en verdad fue no fue totalmente mío ahí mismo lo puse original program by John Fitzgerald es una modificación del programa Countries of the World que mostraba información de todo el mundo pero obviamente que lo súper adapté la parte de estadísticas la hice a cero y el mapa lo hice de cero igual que lo que lo del de UDG ahí dice 1989 cuando lo terminé 2018 porque le actualicé los datos en el 2018 le actualicé de los datos de población el programa que agarraba el programa que modificaba el último censo reutilizando código desde 1980 hay otras cosas también yo que sé para mostrar pero si no nos vamos a ir hasta las 2 de la mañana y Antonio ya debe tener ganas de descansar y de cerrar el zoom está buenísimo ahí está el código el código vamos a volver dejar de compartir pantalla bueno espero que les haya gustado a todos si buenísimo alguien quiere hablar preguntar alguna cosa lo escuchas tú como era que metías una imagen una pantalla en un programa de basic hola como es en Uruguay no siento nada no nos escucha hola no los escucho no los escucho no los estoy escuchando voy Antonio voy a cerrar y abro de nuevo no los escucho no los escucho un momento dale 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 espera que voy a cerrar y abro de nuevo estaba hablando solo hace rato no si él le había contado que eso lo dibujó pegando el papel en la pantalla y caricando es decir ¿son plot todo o no? si no lo hizo con el arte estudio arte estudio arte estudio no arte estudio claro con arte estudio generó la pantalla no no pero él lo que hizo fue pixeló el dibujo y después reprodujo los píxeles en el arte estudio claro y con eso creo una pantalla pero él la recupera cuando quiere ahí en el programa está bueno eso si, si, si aquí, pessoal yo achei esto aquí no fue impreso en final de 80 desenhado en el arte estudio arte estudio ah es impreso con una teca como es la teca printer esto alfacol que es aquella térmica ah no térmica la teca printer era de matriz de puntos la gp500 hola hola ahora si me quedé sin voz no sin oído si sin oído Rodolfo esta era una invitación de la Sinclair como es que es la impresora de printer machine era una imitación de la Sinclair sí era una impresora térmica de papel de fax ahí você imprimía en la tirilla y ahí xerocava fazia fotocopias fotocopias sí 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 ahí fazia esas fotocopias juntaba todo y fazia un boletín así 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 el corzo sarrale fotocopias claro sí sí la matriz rodolfo volviste entonces volví volví en aquel momento no existía en este ¿cómo es que se llama? el escáner fotocopiador no no existía en escáner nosotros la vendimos con mi hermano bueno sí existía pero no en mis posibilidades al facón le habíamos le damos el pantógrafo le habíamos venido un claro estamos hablando de impresora en este caso sí le habíamos venido una cámara de video el pantógrafo me muero el poli el poli el poli lo hicieron con esta cámara de video claro claro sí sí no existir existir existía Juan claro lo que pasa es que estaba muy lejos de mis posibilidades que solo tenía la TK90 el grabador y un televisor en blanco y negro nada más eso eso todos esos programas que vieron que hice los que hice a finales de los 80 los hice en blanco y negro imaginándome los colores incluso ese de Uruguay ese de Uruguay también la verdad la verdad la verdad que te felicito impresionante muy lindo bueno muchas gracias lo que más me gustó es que hayan participado porque hubo una muy linda participación de todos ustedes buena convocatoria y tuvimos suerte que hubo buena convocatoria entró bastante gente incluso gente internacional y bueno yo me quedé muy contento si a ustedes les gustó fantástico mejor todavía la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí la verdad que sí parece que vos tendrías que haber sido conductor de televisión ¿qué querés que te diga? ¿por qué? porque sí porque sí porque tenés buena locución no nada que ver tenés buena locución tenés buena charla muy bueno estuvo Rodolfo la verdad que sí muchas gracias Antonio muchas gracias a ti y gracias por darme la oportunidad bueno chicos muchas gracias por haber invitado claro mira mira Antonio mostrándote las impresoras que tiene él ahí está esta esta es la ceicoya la ceicoya la ceicoya con papel normal sí no es técnica también y esta Timex esa es muy parecida de la tecada que mostró el brasilero es muy parecida sí la misma cosa también es térmica ¿verdad? claro porque era como un clon de impresoras porque en esa época también existían clones de impresoras y había plotters también había plotters que nosotros había había de todo diga si eso ahora te lleven las demandas o la RC232 de las Spectrum los 3 y los 2 ahora cuando yo le pido de papel para él yo mando un papel de fax al dobro de eso y mando cerrar lo cortaste lo cerruchaste claro lo voy a cortar para poder imprimir con 2 bobinas claro y sale más barato se rinde para 2 más barato gastas menos dinero buenísimo muy bien muy bien gracias a todos cortamos por acá mañana hacemos de nuevo a las 8 está la gente de Ironbite el viernes tenemos de nuevo y la semana que viene prácticamente todos los días así que buenísimo nos estamos viendo gracias a todos muchas gracias 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 hasta la próxima Manuel por haber venido muchas gracias 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 Rodolfo y gracias a todos ustedes un placer conocirlos un placer gracias a ustedes un gusto un gusto